Hola, mi nombre es Rocío Believilie y te doy la bienvenida a este primer congreso virtual, tu sabiduría cíclica y sus dones, donde vas a aprender prácticas, herramientas y rituales para conectar con tu ciclo menstrual y vivirlo de forma natural. Hoy estamos con José Luis Parice. José Luis nació en Buenos Aires, Argentina. Es psicoanalista, investigador, conferencista internacional y escritor. Realizó numerosos viajes de investigación a sitios donde perduran vestigios del saber oculto original, tales como Machu Picchu en Siete Oportunidades, Camino del Inca, Lago Titicaca, Pirámides de Egipto, Pirámide de Chichen Itza, Sakshawa Man, Orientaitambo, etc. Gracias a sus más de cuatro décadas de investigación, logró metodizar los 11 pasos de la magia que dichas culturas originarias nos legaron. Es el primer investigador argentino que logró conectarse con los indios keros, últimos exponentes legítimos de la raza inca. Junto a ellos aprendió técnicas exclusivas de energía y fue iniciado en la realeza inca. Desde 2014, luego de atravesar con el máximo éxito las pruebas correspondientes en tierras sagradas, su enseñanza ha tenido el honor de ser designada como enseñanza Pachacutec, que conduce a la nueva era y París en el grado sacerdotal más elevado, Alto Misayoc. Conjuntamente desde febrero de 2018, es reconocido como visitante distinguido de la ciudad de Miami, Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, José Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por esta presentación, además por el trabajo que te tomaste de enumerar tantas cosas y tantas otras que no están ahí. Le voy a decir que la actualizan. Pero respecto de tu pregunta de cómo estoy, la verdad, la palabra es estoy muy entusiasmado. Toda esa investigación que ubicaste, insisto, vuelvo a agradecer tu humabilidad, me aporta tanto de esta temática que tienen la buena idea de hacer, bueno, únicamente como tema del Congreso. Y aún en 2020 es tan difícil encontrar lugares donde hablar de estas vertientes tan importantes de esta temática de la magia, la iniciación, relacionada directamente con temas tales como el ciclo menstrual, que por eso lo considero una oportunidad para mí también. Me han hecho muchas notas, tengo el honor de hablar en todo el mundo, he publicado libros, congresos. Sin embargo, es la primera vez que me piden que hable específicamente de esto. Por eso le agradecido soy yo. Bueno, yo también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para arrancar un poquito me gustaría preguntarte cuáles fueron tus vivencias personales que te llevaron a todo este camino de la iniciación, a conectar con eso. Bueno, soy psicoanalista y eso significa mi interés por estudiar lo que en principio se ubica como la mente, el inconsciente. Pero paralelamente, por inquietud personal, leía los escritos sagrados de las diferentes culturas de las que mencionaste recién y otras mucho más exóticas en su momento, la India, Japón, Medio Oriente. Y me interesaba específicamente cierta hipótesis de trabajo. No podía aceptar que a los humanos nos den modelos sobre humanos. Si Cristo nació de una virgen, muere en la cruz y resucita. Y cuando lo bautizan se escucha una paloma en el cielo diciendo este es mi hijo y quien tengo complacencia. Si Buda era un dios y si Mahoma era alguien con poderes sobrenaturales, a mí como humano no me servía de modelo. Mi hipótesis inicial fue poner en el diván de analista a Cristo, a Buda, a Mahoma a través de sus escritos, escucharlos como humanos y preguntarles qué camino encontraste por el cual hoy cuando hablamos de ti no sabemos si hablamos de un hombre o de algo o de alguien divino. Esa fue mi hipótesis inicial. Y bueno, eso llevó a todo un recorrido primero por lecturas durante 14 años seguidos de los textos sagrados. Leía unas 14 horas por día, además trabajaba y un montón de cuestiones que hay que hacer para vivir. Pero llegó el momento donde además llegó el momento de viajar a esos lugares y tuve el honor de ser recibido por las personas sagradas de esas culturas. Todo está firmado, documentado, porque lo que yo llevaba nos hacía encontrar por una frecuencia similar en cuanto a lo temático y en cuanto a lo vivencial. Entre todas esas cuestiones, parte central es que ocurre con el lugar de la mujer en la inicia de la creación y en la magia y lo que ocurre en la mujer como ciclos. Y por eso es que entiendo, realmente no dudé en aceptar cuando me enteré de la temática, porque entiendo que es el momento exacto. Desde el 2012 la gente se olvidó de que se plantea un cambio de era y que el cambio de era en séptima, o sea, siete años después, 2019, tiene su puerta que la mantenemos abierta o se cierra. Todo lo que ocurre con el COVID-19 precisamente está directamente relacionado con las profecías ya de este momento del cambio de era. Y una de las cuestiones centrales del cambio de era es el cambio del lugar de la mujer, no solo en lo social, o no tanto en lo social, sino de la mujer en el psiquismo, tanto del hombre como de la mujer. Y verdaderamente, hablo como psicoanalista, hablo como investigador, tengo la fortuna, insisto, de viajar por todo el mundo, es tal la desorientación que hay respecto de que no hay dudas de que la mujer tiene que cambiar su lugar respecto de la vieja era o no hay nueva era. Ahora, cuando te pones a hablar de en qué consiste ese cambio, como 14 años, o en los escritos sagrados, sigue igual la desorientación. Por eso emprendamos esto que considero no solo una exposición, una charla, sino literalmente un viaje interior. Ojalá lo logriamos. Ay, sí, bueno. Te doy paso y estoy ansiosa de escuchar. Bueno, entonces vuelvo a agradecer tu permeabilidad al respecto porque esto es algo que no deja de ser un voto de confianza. De hecho, de las que mencionaste de entrada, es de las que me pareció que tal vez era menos, no sé, novedoso, interesante, atinado a hablar. Porque obviamente cuando uno va a hablar de un tema se investiga un poco, se informa de qué es lo que ya se ha dado a conocer. Y hablar de estas temáticas en las culturas que has mencionado, las que son iniciáticas, pero yamánicas. Bueno, más de una docena de veces Machu Picchu, dos veces Camino del Inca, todas las zonas de lo indígena esotérico. He tenido y tengo el honor de estar en contacto continuo, pero es lo que más se conoce. Lo poco que se conoce de esta temática de la magia y el ciclo menstrual, la magia y la sexualidad, la magia y la sexualidad femenina, están más relacionadas con lo yamánico que con otras culturas. Entonces me pareció buena idea usar como uno de los hilos de oro, lo yamánico, pero ir trenzando con otras culturas de las que esas mismas culturas han perdido totalmente contacto con lo que a ellas les enseñan sus escritos sagrados. Menos aún en Occidente se tiene contacto y son las que, voy a usar una palabra que en esto parece lejana, más útiles le pueden resultar a la mujer. Seguir el camino sagrado, por ejemplo, de los once pasos del ciclo menstrual tomados como mágico en la India es algo que tiene una cercanía absoluta porque la India tenía una relación diferente con el elemento central del que vamos a hablar, que es con el elemento de la sangre. En Occidente y en lo yamánico la sangre obviamente es muchísimo más tabú. En la India había una relación de sacralidad con la sangre que se ha perdido obviamente, pero que en los escritos originales se conserva y que produce un saber muy directo, muy idéntico al de lo yamánico, pero hasta me atrevo a decir, habiendo trabajado ambas cuestiones, muy superior porque tiene más milenios de trabajo y en ese orden pudo llegar a detalles muy poderosos del uso del ciclo menstrual como ciclo de magia. En ese sentido yo decidí hasta ponerle un título a los once pasos, yo he metodizado los once pasos de la magia como lo que tienen en común todas las culturas iniciáticas del planeta. Yo he parafraseado y ubicado los once pasos del mágico ciclo menstrual a través, no tanto esta vez de escritos, porque no me daría el tiempo sencillamente, sino a través de las imágenes sagradas. En las culturas iniciáticas en general ocurre que las culturas son muy anteriores a la escritura en cada una de esas culturas. Esto es casi por igual en todas, Oriente, Medio Oriente y Occidente y yamánico. Por lo tanto, una excelente guía inicial, de impronta inicial, es muchas veces ir por esta vía. En Egipto el Zodíaco de Dendera, en Sumeria todos los escritos de Gilgamesh antes están precedidos por pinturas de Gilgamesh. Y en la India, aunque parezca extraño, lo que yo te estoy mostrando en pantalla en este momento es un compendio de información sagrada a través de imágenes que le enseñan a la mujer un montón de cuestiones que ni sospecha de su ciclo menstrual, que yo las voy a trenzar, insisto, con lo yamánico y entre ambas nos van a dar una excelente posibilidad de plataforma para sobre eso llegar a cuestiones cuya palabra exacta es sublimes. En ese sentido, cuando una persona hoy día occidental, oriental, inclusive en la India me pasó esto in situ, esto cuando yo viejo con la gente de la escuela en Egipto, en la India, lo pueden atestiguar, está filmado, insisto, en que muchas veces los guías de turismo, los guías esotéricos terminan agradeciéndonos lo que nosotros hemos hablado entre nosotros del tema, porque obviamente hablan español, si no, no nos podrían guiar, y se sorprenden mucho, entienden cosas que gracias a las claves de la enseñanza milenaria que hemos metodizado en 11 pasos, ellos pasan a descubrir, a entender, a ver, muy sorprendidos, o sea, que en la India te digan eso, es realmente un plazón de nobleza, es como hablar con un médico y que te agradezca lo que le dices, qué sé yo, del sistema endócrino, sería una cuestión así en Occidente. Cuando en la India uno cuenta con las claves con las que abordar, abarcar imágenes como estas, uno puede entender muy bien por qué en la India hay 33 millones de deidades. Empecemos por ahí, ¿no? Estamos hablando de que hay dioses para todo, ¿no? Y no las iba a haber justo para el ciclo menstrual, era imposible. Algo tan importante, tan central, tan repetitivo, y con todo respeto, tan molesto, si se lo deja nada más en las vertientes de que el cuerpo decida. Tan molesto para la mujer, también para la convivencia, para el hombre, no podía ser que para eso no hubieran deidades. Lo que está en pantalla es un poco el logotipo, lo patognomónico, podríamos decir, de lo que la India le enseña de entrada a una niña, lo que en los escritos está en las puranas, aquí está en estas imágenes. No las piensen como estampitas de santos o algo así, sino que piénsenlas como un psicoanalista argentino, Mazota, decía, literatura dibujada. Es genial esa cosa. Literatura dibujada. Si nosotros vemos esta deidad de las 33 millones, esta, lo cual les ahorré unos 32.999.999 puertas de entrada, esta es la exacta, esta es Lakshmi. Lakshmi es una deidad específica para enseñar cuestiones respecto de la mujer sagrada en la India. Por favor, no piensen en la India actual, piensen en la India sagrada. Es como si hablamos de lo yamánico y te vas hoy a Machu Picchu, es un objeto exótico para los turistas, no tiene nada que ver con lo que pasa. Entonces, esto que está acá, Lakshmi, ya desde el nombre, Lakshmi significa algo así como, viene con un juego de la y la. La y la significa buena suerte, buena fortuna. Igual que en occidente, la palabra fortuna significa un tesoro, pero también significa suerte. Qué fortuna que tiene. Bueno, esta deidad enseña a tener fortuna y suerte nada más que por el hecho de ser mujer. Es una oferta espectacular. Es una oferta tentadorísima y que además es extremadamente rica para mujeres y para hombres. Porque todo hombre que tenga contacto con mujeres también quisiera que la mujer en juego y que su parte mujer, entrando ya en cuestiones muy del orden del inconsciente, conecten con la fortuna y no con cualquier otra cosa como vamos a ver que ha conectado en la historia el hecho de ser mujer. Desde una desgracia hasta una endemonización de la mujer por las peores cosas, ¿no? Pasando. Sin embargo, entender que de entrada tienes una puerta que te inicia con la maga en ti, la sacerdotisa en ti, y que eso está directamente relacionado. Tendré el buen gusto del caso, pero entendamos que son cosas que al principio de entrada en occidente chocan un poco al escucharlas. Pero si ustedes están haciendo un congreso mundial sobre esta temática, entiendo que no tengo que estar pidiendo disculpas. Y digo, sentadas sobre algo rojo. Es muy obvio en cuanto lo ves, ¿no? Por eso el hecho de estar sentadas de un modo particular sobre ese lecho rojo, que casi es indiferenciado de su cuerpo, mira lo que ocurre. Por entre las piernas se escurre una fortuna. Esto es hermoso. Sí. Buena fortuna, tesoro, cáliz de magia. Esa que está en el medio vendría a ser lo que en las leyendas de Arabia es el botellón que contiene al mado. Y que hay que saber invocarlo. Esto es extraordinario. Miremos lo que pasa, ¿no? Si yo en occidente le digo a alguien, una mujer puede hacer fortuna con lo que tiene entre las piernas. Automáticamente asocia con ecuaciones de prostitución. Es increíble que aquí automáticamente se asocia con algo del orden de lo bizarro o en todo caso lo, no sé, socialmente reprobable, etc. En la India, si yo digo, las mujeres tienen la oportunidad de aquello con lo que tienen entre las piernas hacer fluir fortuna, lo entienden como algo literalmente relacionado con la HB, con esta leidad que estamos viendo. Miremos que en todos los casos están las mismas claves. Algunas claves de entrada se pueden decir, como lo estoy haciendo. Sentadas sobre un lecho rojo, el color de la sangre obviamente, indiferenciado de su cuerpo, lo cual marca es un lecho rojo que tiene que ver directamente con su cuerpo. El primer detalle a considerar es que escurren, hacen fluir fortuna, que recogen directamente relacionado en principio con la Tierra. Los platos de oro, llenos de monedas de oro sobre la Tierra. Pero no solo fortunas densas, físicas, materiales, porque también indica, como lo marca el del medio, que esa fortuna implica un contacto directo con el mundo de la magia. Si yo de entrada veo esto, quiero entrar. Si esta es la puerta de entrada, quiero entrar. Y me importa nada si es un camino para hombres o para mujeres. Esto es un camino para lo sagrado. Y decir que lo sagrado es masculino o femenino, es parte por lo cual lo humano se ha separado tanto de lo sagrado. Centrada en un mapa que me va diciendo, bueno, cuanto más me contacte con la sexualidad de la mujer y parece que especialmente con lo que tenga que ver con la sangre de esa sexualidad, insisto, los colores ya lo indican, más me estoy contactando con la fortuna, con lo sagrado, con lo divino, lo cual me rompe los paradigmas actuales y especialmente los occidentales y de Medio Oriente. Donde la mujer es demoníaca, la sangre es algo corrupto y especialmente la sangre menstrual. Si estamos hablando de la sangre de las mujeres, Lakshmi es eso, mujer por excelencia, no habla solamente de una cuestión que me invita a entrar y verlo como sagrado, sino que me está exigiendo un cambio mental, un viaje interior. Eso se llama Camino del Guerrero y lo vamos a ver, porque yo tengo que entrar en combate contra paradigmas previos, contra prejuicios de qué es la sangre, de en qué lugar está la mujer anotada en las mitologías populares y en qué lugar las iglesias, no confundamos las iglesias con sus escritos originarios sagrados. Está claro, Cristo no fundó una iglesia, siempre es lo que tengo que recordar y especialmente al periodismo esto le da mucha gracia. Cristo no era cristiano, Buda no era budista y Mahoma no era maometano. Y los tres estaban en contra de las iglesias, por nombrar los tres patognomónicos. Sin embargo, hay cuestiones que de entrada ahí ya están en juego y que no son tan, bueno, mira pantalla, evidentes. No es evidente lo que acabo de decir. Estas figuritas se las muestro a miles de personas y no ven de entrada que esto está hablando de una relación directa con un ciclo menstrual, entre otras cuestiones, sagrado. No es evidente. Una vez dicho, uy, cierto, todas sobre rojo, todos los sagrados de la menstruación, la sangre menstrual. Pero menos evidente aún es lo que de entrada te exige ya no solamente abrir la puerta, sino empezar a recorrer el camino. Fíjate qué particular, ¿no? Son deidades todas de cuatro brazos. En la India hay deidades de dos brazos, deidades de cuatro, deidades de cuatro brazos, deidades de seis brazos, deidades de once brazos, deidades de brazos incontables. Son todas de cuatro brazos. Esto es de mucha importancia y lo vamos a ver más tarde porque esta clave es fundamental. Pero miremos algo. Dos brazos están, porque son claves que vamos a retomar dentro de unas laminitas, dentro de unas páginas. Son dos brazos que están destinados, por decirlo así, al mundo material. Ves que tienen las monedas, tienen cosas, objetos. Y dos brazos destinados a un mundo mucho más sutil. Con flores de loto en las manos, muy cercanos a la escucha, a la oreja. Después las vamos a ver. Ves que son claves, claves, claves. Dos donde hay una escucha relacionada al mundo sutil. También relacionadas directamente con la menstruación. Son flores rojas, las mismas sobre las que estás sentada. Dos brazos para el mundo exterior, por decir así. Dos brazos para el mundo interior. Vamos a retener estas mínimas claves. Después hay más cosas. Ahí hay un ganes, ahí hay un elefante. Yo he dado plenarios enteros sobre estas figuritas, solamente. He dado el plenario entero, todo el plenario. Entonces, entendamos que estoy tomando lo que considero más útil, más fundamental, más interesante, más enriquecedor para el tema. Pero no pretendamos que voy a agotar las imágenes porque sería una falta de respeto de mi parte a semejantes cuestiones. Seríamos, bueno, hablar de la historia oculta de Cristo. Está bien, lo he hecho. Ahora, tengo que elegir de qué cuestiones. Una de las claves con las que se ingresa al mundo sagrado se llama lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico. Por ejemplo, ¿qué tienen de idéntico el hombre y la mujer en el mundo sagrado? Es clave para entrar al mundo sagrado. También que tienen de diferente. Por ejemplo, claramente el ciclo menstrual es una diferencia entre el hombre y la mujer. En cambio, ambos tienen ambas fuerzas. El hombre tiene la fuerza masculina y femenina. La mujer tiene la fuerza masculina y femenina. Lo idéntico y lo diferente. Me voy a otra cultura y te muestro lo idéntico. Esta es una cultura recontra yamanica. Esta es una cultura que, en cierto modo, convergen en sí misma varias culturas. La Inca, de la que hablabas antes. Acá hay la Cota. Acá hay Maya. Acá hay Azteca. Es una figura extremadamente importante porque representa lo que para ellos, podemos saber el nombre, para todas las culturas por iguales, algo idéntico. Mirad cómo estamos. Otra vez, la flor de loto entre las piernas. Culturas que entre sí jamás se conocieron. La India jamás conoció a Centroamérica y Centroamérica jamás conoció a la India, por lo menos no en sus periodos sagrados, no en sus escrituras, no en los periodos de su escritura y su grabado sagrado. Sin embargo, como si les hubiera enseñado a alguien por igual a ambas culturas, me dice lo mismo. La misma flor, el mismo color y otra vez cuatro relacionadas con los brazos. Acá no son cuatro brazos, son cuatro círculos, dos de los cuales son tenidos, asidos, tomados directamente por los brazos sutiles y dos mucho más, dos por los brazos densos y dos mucho más sutiles, más lejanos. Pero vemos una misma lógica. En esta lógica, la mujer puede, con lo que tiene entre sus piernas, hacer algo sagrado, algo honrado, honrado en todo el sentido de honra y no solo de honradez. Entonces, también, ¿no? Pero digo, no ecuaciones de lo que parece en Occidente cuando uno dice una frase así. Y también relacionado con la tierra. En una forma claramente vaginal, eso desemboca en la tierra y la tierra para estas culturas es tan sagrada como el oro para la India. Si nosotros nos tomamos este mínimo trabajo de hacer lo que yo hice durante toda mi vida con los escritos, confrontar lo idéntico y lo diferente. Aquí, gracias a tu, vuelvo a agradecer, amable invitación, hacerlo con las pinturas sagradas, podemos ver que hay identidades poderosísimas, que casi es como si estuviéramos hablando hasta físicamente la expresión de la cara misteriosa, seductora, vamos a usar una palabra fácil, ganadora. No es una expresión conflictuada por la menstruación, no es una expresión conflictuada o dolorida. Hay deidades dolientes en la India. O sea, el dolor no es malo en la India, igual que en todas las culturas cienciáticas. Esto de andar buscando las felicidades es mucho más un interés. capitalista, que es sagrado. Pero no son deidad, o sea, uno podría decir, la deidad que más tendría que ver con el ciclo menstrual, bueno, algún sufrimiento, esperamos, nada. Tú miras esa cara y hay desde armonía hasta seducción, femineidad, poder, poder, y una cierta cuestión de secreto, de misterio. Si ahora jugamos un poco con esto, lo vamos a encontrar con timón. Yo busco la Lachmi sentada, la Lachmi de pie y la mujer Yamana en el medio, y vamos a ver que yo puedo seguir poniendo figuritas y vamos a ver siempre lo mismo. Hay un extremado ganas de estar así. Sea hombre o sea mujer, a mí me gustaría estar así. Es decir, sentado sobre un poder, manejando secretos de mundos, con esa expresión y sabiendo que lo que estoy conteniendo en mí mismo o en mí misma es fuente de riqueza. Yo quisiera que se entienda una cuestioncita antes de arrancar con el tema, que si no es un problema. Esto se aplica tanto para la mujer como para la mujer en pareja. Esa misma Lachmi está en pareja. O sea, si quieres estar en pareja, homo, hétero, de los 112 sexos o géneros, como se dice ahora que la Universidad Mundial de la Salud inventó, es cosa de cada quien. Pero sea en forma solitaria o en forma en pareja, como esta otra imagen lo muestra, una pareja un tanto andrógina que como ves se puede adaptar a ambos, pero que también está claro el de al lado es un hombre, tanto que tiene nombre, se llama Vishnu y ella es Lachmi. Pero también, si tú miras, de cara se parece mucho. O sea, es perfectamente adaptable a cualquier modalidad general en el sentido de género de elección sexual. Pero mira lo que pasa. Es muy interesante. No renuncia a su fortuna entre las piernas, aún estando al lado de el él de turno o la ella al lado de su... Y peor o mejor, se incrementa. Mira esto. ¿Cuándo hay más fortuna? ¿Ahí o ahí? No hay duda. Esta tiene más fortuna que esta otra. O sea, ambas van a tener un camino claramente afortunado si usan las claves que ahí están. Pero esta tiene más... Inclusive, mira el detalle, que es muy importante para... Al costado, esta, igual que la que estaba de pie, tiene más... Le rebalsan las monedas de oro. Mira, la que estaba sentada tiene un cuerpo lleno. La que está de pie está rebalsado. Y fíjate que al lado tiene imágenes fálicas, un elefante. Acá pasa lo mismo. Teniendo al lado al hombre, tiene una opción, como que no le alcanzó el cuenco y siguió al lado. Ahí recogiendo. Están claras las imágenes. Tiene una concha. Esto me parece muy importante porque en Occidente es una palabra que remite muy a la sexualidad. Pero en la India esa concha es lo mismo. Es algo que contiene un secreto que hay que aprender a escuchar. Y mira lo que hace él, Vishnu. Con uno de los brazos está escuchando un secreto entre ambos. ¿Viste cuando te pones una caracola? Yo uso mucho en eso porque para nosotros, como por lo menos occidentales, Argentina también, la palabra concha es una de las formas de nombrar. Es como si dijéramos una manera popular de nombrar la sexualidad femenina. Bueno, no por nada. Esto viene, aunque parezca extraño, del sánscrito. De los escritos sagrados. No me voy a poner ahora a hacer cuestiones demasiado desarrolladas de eso. Pero confíen en lo que estoy diciendo. Es así. Ahí lo ven. Hay que escuchar un secreto en la sexualidad femenina. En ese cuenco que contiene. Y mira que otra vez está a la altura de la oreja. De ambos. Es como que escuchar ese secreto ahí te conecta directamente con lo divino. Esa letra extraña es el Hom. El Hom divino. La Deidad. Te conecta a través de lo rojo. Lo rojo ahí atrás. Pero tiene que ser algo que escuchen al mismo tiempo los dos. En un momento de mucho fluir. Te das cuenta que todo esto ya es. Ya son mis ilusiones. Uno puede decir. No entiendo qué tengo que hacer ni cómo hacerlo. Pero yo me estoy explicando que hay que hacer algunas cosas. Como conectarse a través de cierta escucha. Hay claves fundamentales. Mira qué interesante. Yo voy a decir esto. Mira qué atenta la Chimí. Atenta en un sentido que acá usaríamos para caballerosidad. Mira qué particular. Cuando ella está sola. Ahora míralas de los costados. ¿Cuántos brazos tiene? Cuatro. Cuando está con él. Dos. Esto es hermoso. De esto en la India uno aprende cuestiones extraordinarias. De cierta posibilidad de mantener una armonía en la pareja. Como que la mujer cuando está con el hombre tiene que esconder dos brazos. Caballerosidad del lado de la mujer. Si quieres. Es dejar que él le abra la puerta. Ya sé que te la puedes abrir tú. Pero yo tengo cuatro brazos. No tiene que tener un poco de paciencia. Es como esconder dos brazos. Es muy lindo verlo así. Porque el hombre tiene que suponer que él tiene más brazos. Entonces se puede sentar ahí y poner el atributo fálico. Ahí ves la piernita llamando la atención hacia ahí. Cuando la mujer está con el hombre tiene la amabilidad de replegar dos brazos. Acá en Occidente empieza cierta rivalidad fálica. Que por decirlo así la India lo desaconseja. Fíjate que hay un mudra de como digamos frenar un poco del lado de ambos. Él va a tener que frenar algunas cosas. Y ella también. Esa mudra es una mudra especial que indica muchas cosas. Entre otras cierto cuidado. El cuidado que ella tiene que tener tiene que ver directamente con que de entrada si lo ves. De los cuatro brazos resignados para estar con él. Esto de al lado de él ya lo tiene, ya lo sabe, ya lo puede. Y él al revés. Frenar el hecho de no hacer cierta posibilidad de galantería extrema. Que le obliga a tener cuatro brazos al lado de ella. Para ella. Porque digo para ella. Y una flor, una concha en la otra mano. Esto que tiene alrededor. Eso es el contacto. Eso se llama sudaryana. Y es un contacto directo donde todo lo que haga tiene que ser para integrar la energía de ambos. Y ves ese subcírculo. Bueno. Yo quisiera que se entienda entonces. De entrada entendamos que lo que vamos a decir es tanto para sexualidad sagrada en pareja. Como para sexualidad sagrada en cuestiones que no tienen que ver directamente con la pareja. Como el fluir del víctido menstrual. Que se transforma en fortuna. Esto es muy importante porque te va a empezar a dar códigos que son de vida. Que no tienen que ver con el periodo menstrual. El ratito en el que te molesta. O con la edad en la cual estás con el periodo. Y después de que se retira ya no tiene sentido hablar de lo sexual. Todo lo contrario. Son cuestiones que son para toda la vida. Yo de entrada me tomé esta libertad. Los siete. Bueno, siete es el número sagrado. Los siete primeros páginas. Las siete primeras láminas. Yo intenté que fueran un poco de entrada. A lo que ya de entrada te dice. Si entras ahí está lo sagrado. Pero veamos por qué es tan difícil abrir la puerta también. Porque si no, no entendemos. En las culturas iniciáticas. Tanto las orientales como las occidentales. Te enseña muy claro un concepto. Que yo enseño topología y lógica para enseñar estas cosas. Parte de lo que yo tuve que aprender es topología y lógica. La lógica te enseña lo mismo que la topología. Y estas culturas lo muestran. Lo mismo que une, separa. Esto es fundamental. Un puente, ¿qué hace? Une o separa dos lugares. Y si lo recorro lo une, si no lo separa. Bueno. Si uno no entiende por qué se separó tanto la humanidad de la sexualidad sagrada. Y la humanidad de la mujer sagrada. Del lado sagrado mujer en la sexualidad. No va a entender qué tiene de tan sagrado. La sexualidad y la mujer con su sexualidad. ¿Fui claro? Yo ahora voy a proponer pasar por algunas láminas antipáticas. Tal vez. Algunas sorprendentes por otras cosas. No tanto por lo interesante, lo estimulante y lo entusiasmante. Pero si uno no toma esa retropropulsión cuando suelta la flecha, pierde poder. ¿Por qué se fue tan lejos la mujer de lo sagrado en la concepción normal, social de la humanidad? ¿Por qué se fue tan lejos la sexualidad tanto de la mujer como del hombre y de lo que en común se invita a hacer en las culturas originarias? ¿Por qué se fue tan lejos de lo sagrado? Bueno. Tenemos que entender algunas cosas de lo que ocurre en el psiquismo humano para comprender. Primero, ciertas posibilidades que de entrada nos van a llamar la atención y que nos pueden separar, como ocurrió en la historia, o nos pueden decir es por ahí. Más que nunca hay que tomar ese puente, aunque sea un puente movedizo y no muy seguro. Yo quisiera citar a Plinio, porque Plinio, Plinio el Viejo, de los dos Plinios. Plinio se ha referido especialmente a qué pasaba con la mujer en las culturas romanas del momento prácticamente circundante a Cristo. Y ha dicho una frase que es tremendamente importante para entender la clave de por qué de ahí en más la iglesia tomó el camino de, poco menos que demonizar a la mujer en todo Medio Oriente. La iglesia es católica, la cristiana, la judea, la árabe, pero no confundamos con los escritos originarios. Si uno lee de verdad lo que era el Corán original, la mujer es sagrada total. Después le agregaron, como en todo, lo mismo pasa con cada uno de ellos, escritos sagrados. Yo me tomé la libertad de poner este parrafito en particular que siempre me ha resultado extremadamente aleccionador para este tema. Plinio el Viejo dice en su Naturalis Historias, ahí puse la portada, esto en el libro 10, si no me acuerdo mal. Dice, escuchemos esta frase, nada es más poderoso para bien y para mal que la sangre menstrual de las mujeres. Durante el periodo la mujer puede estropear los campos de cultivo, hacer abortar a los animales, incluso convertir el vino en vinagre. Cuidado, mantengamos eso. Ya estamos viendo algo. En el psiquismo humano, la sangre menstrual, y aclara, de las mujeres, no de las hembras de cualquier otra especie, de las mujeres, porque podría ser la sangre menstrual de cualquier otra especie, no, de las mujeres, está asociado directamente con un poder. Con esto me quiere separar del tema, porque me está diciendo, cuidado, te puede hacer todo eso malo que dice ahí, pero me está diciendo de entrada, ojo, ahí hay un poder. ¿Por qué la sangre menstrual es ubicada como tan poderosa? Y casualmente esa cultura, la romana, tuvo mucho que ver con que después se la demoníe, se la demoníe a la sangre menstrual y a la mujer por extensión, obviamente. Podríamos preguntar, ¿había tanto miedo a ese poder? ¿Había tanta resistencia? ¿Había tanta cuestión de tratar de separarlas, de que lo usen en su poder, como para, preferir directamente decretar lo demoníaco? Es una posibilidad, más si avanzamos un poco más a partir de lo que ocurrió alrededor de ese Plinio el Viejo y de lo que de él termina ocurriendo casi en un paso de comedia como vamos a ver ahora. Primero entonces, hagamos un mínimo compendio, unos matemitas de lo que hasta ahora venimos ubicando. La mujer, la mujer en su sexualidad, la mujer en su sexualidad compartida y la mujer en su sexualidad directamente relacionada con la menstruación, no hay duda de que están relacionadas con lo sagrado en las culturas iniciáticas. Tampoco hay duda de que ante eso se puso un movimiento absolutamente contrario, pero que parece estar relacionado por esta frase clave, podemos verlo, con que ahí se veía un poder especial. Es como cuando a las hechiceras, a las brujas, a las magas, se las tiraba en la hoguera porque eran poderosas, no porque no se les reconociera un poder, sino todo lo contrario. Si fueran odinos, las dejarían pobres locas. Segunda cuestión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la menstruación? De algo que de entrada nos va a hacer cierta pregunta, si vamos por esta vía tan interesantemente mostrada y escondida al mismo tiempo en las imágenes sagradas. Y es la siguiente, ¿qué tiene de poderoso el ciclo menstrual, esa sangre y la relación directa que la mujer puede tener con ese ciclo? Si de entrada vemos que se encarga de mencionar sangre menstrual, esto es mi trabajo, es lo que siempre hago. Bueno, yo voy a escuchar a los autores, a los escritos en sus idiomas originales. No hablo esas lenguas, pero igual que tú me puedes decir, la etimología en griego de tal palabra, y eso no significa tener que hablar griego, yo cuando les enseño la enseñanza oculta de Cristo, voy a enseñarla en arameo. Cuando enseño la de Buda, en Palí, cuando enseño la de Mahoma en árabe, y así de las culturas yamánicas, me encargo de ir y aprender las palabras claves con las que en sus escritos vi que... Esta menstruación, ellos la nombraban exactamente así, como palabras que no se alejan mucho de la etimología que en la India también usaban. Para ellos, y esto es lo más conocido, seguramente esto lo voy a decir, no es mucha novedad de entrada, hablar de menstruación es hablar de esa etimología. Mes y también la misma palabra se aplicaba para luna, la misma palabra. O sea, el mes era lunar, por lo tanto, era mes lunar. Tenía mes lunar y mes solar. Esto no me hace falta explicarlo, hay un montón de información muy abierta al respecto. Es obvio que la menstruación está relacionada con el mes lunar y no con el mes solar, o sea, el mes femenino, no con el mes masculino. De hecho, una de las maneras populares es que está lunática cuando le viene el mes relaciona... ¿Qué trato de que se entienda? Y sí, que la menstruación relaciona con el mes y con la luna, no lo podemos dejar de lado si queremos hacer una investigación seria acerca de la palabra menstruación. Pero por el mes y por la luna, tanto líos. Los hombres también, al final, sus líquidos, nuestros líquidos, están regulados por las mareas, igual que los líquidos internos, igual que los externos. No me refiero por las fases de la luna, ¿qué tiene de distinto? Algo más. Muy serio, muy importante. Esta palabra, Cristo la usaba muchísimo en arameo. Hoy no me puedo ir hacia ahí porque me llevaría maravillosos descubrimientos juntos revelarnos, pero por lo pronto tengámoslo en cuenta. Esta palabra a Cristo le importaba en arameo. Pero entendamos que en latín tenemos que recordar que cuando hablamos de menstruación estamos hablando de algo que no es solo un calendario lunar, sino que te está invitando a medir, mensurar. Medir. Hay que hacer cierta medición respecto del mes lunar. Te estaba advirtiendo de entrada la palabra con la que se lo nombra, en las culturas que son las mismas que te nombran, pero cuidado porque ahí hay poder. Tachémosla, tratemos de filtrarla, de que no lo usen porque tiene poder. ¿Qué tiene de poder? Dejémoslo por ahora en suspenso. El poder de mensurar algo respecto del mes lunar. Cuando yo hablo de menstruación, hoy nos queda lejos en nuestro idioma, pero lo podemos acercar muy bien en las etimologías griegas y latinas como lo estamos haciendo perfectamente. No perdamos de vista. Si yo hablo de menstruación, hablo de mensurar, medir. Algo que tiene que ver con el mes lunar. Mes lunar para los romanos, que es de qué estamos hablando, Plinio y el viejo y Plinio y el joven, ambos romanos, cuando en pleno imperio romano, 70 después de Cristo, por ahí abajo, era ya tomado de las mitologías griegas. Y las mitologías griegas vuelven a advertir algo tremendo respecto de lo que pasa con, si le pones mensura ahora en el sentido de lo que la otra palabra deriva de ahí, mesurar, lo que la palabra, la mudra mostraba. Cierta mesura, que viene de la misma etimología, con respecto a el mes, a la cronología lunar, a medir el mes. Lo que voy a mostrar ahora es terrible en cuanto a lo que muestra, pero es enorme en cuanto a lo que no muestra. Occidente tiene una cultura que viene de Grecia. Grecia tenía una enseñanza especial respecto de que la mujer tenía que lograr mensurar al tiempo. Pensemos un minuto. Mensurar, medir al tiempo. Para Grecia eso se llamaba cronos. Y cronos, ¿qué hacía? Igual que ocurre con el ciclo menstrual. Si no te cuidas, si no aprendes a mensurarlo, te devora. ¿Qué quiere decir te devora? Te decide que ahora estás bien, ahora estás mal, ahora tienes problemas con tu urbanismo, ahora estás más radiante, ahora estás más opaca, ahora estás menos sociable, ahora tu pareja tendrá conflicto. Pero esto en Grecia estaba representado con la deidad del tiempo. Cronos se transformaba en sangre a sus hijos, los volvía a sangre, se los comía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque está hablando de mensurar el tiempo. Eso para la India es menstruación. Pero para Grecia era cronos. Cronos, tiempo cronológico, tiempo mensurado, tiempo medido. Pero fíjate qué particular. Cronos se comía a sus hijos. ¿A quiénes? Al sacerdote. Vamos a ver que la, dentro de unas laminitas lo vamos a ver, la potencia fundamental que te da la menstruación, si la aprendes a usar el ciclo de magia, es un poder sacerdotisa total, de magia total, previo, sacerdotisa total. La mujer tenía un contacto directo con lo divino a través de su menstruación. La mujer tenía que para eso mensurar el tiempo. Qué se hace y qué no se hace en cada uno de los ciclos menstruales. Para Occidente esto está representado en otros escritos sagrados que son los de la mitología. ¿De cuál? De Occidente. ¿De dónde viene? De Roma. Pero de Roma viene de Grecia. Y en Grecia la mujer le puso una mensura, le mesuró a Cronos lo que él hacía con Zeus, con sacerdotisa, sacerdote en cada uno. A ver, ¿qué hacía? Zeus, por miedo al poder de ese sacerdote, es lo mismo, es lo mismo, Zeus se los comía, se los devoraba, los transformaba en sangre desechable. La mujer, Rea, le da una piedra para que se coma una piedra y él se creyó que se coma ya a los hijos. Ok, es una leyenda, no viene al caso a abundar. Pero sí entender que ahora teníamos lo yamánico y lo hindú. Ahora tenemos en el medio, Medio Oriente, Grecia. Y hay leyendas idénticas. La mujer le tiene que enseñar al hombre, y a través de, para eso lo tiene que aprender ella primero, a mensurar a Cronos, a ponerle cierta medida, porque si no, el hombre va a usar el poder de la mujer para ir, tener a los hijos, tener a Zeus, sacerdotisa que puede dar vida, lo va a usar el hombre para tratar de frenarlo, si quiere devorar a Zeus. Entendamos que acá hay una misma enseñanza, muy simbólica, muy, todavía tal vez entre nieblas, pero que empezamos a verla, que ahí hay una ciudad luminosa, aunque todavía hay niebla. Esa niebla se encargó de ponerla en humanos. Esa menstruación, acá es donde te decía, hay un cierto paso de comedia que se produce en la historia, esto lo conoce muy poca gente, pero es muy aleccionador, porque precisamente ese Plinio el Viejo fue quien se adjudicó que él decía algo que después se le dijo que lo dijo el padre de la medicina, todos conocemos a Hipócrates, el juramento hipocrático, y se dice que Hipócrates dijo lo que había dicho Plinio el Viejo, esto de cuidado con la menstruación de las mujeres porque puede traer todo, Hipócrates decía exactamente lo contrario, fue el que inventó ese término, mens sana, incorpore sana, que incorpore sano, mente sana, cuerpo sano, que implica que la enfermedad de las mujeres, como se la llamaba en esa época, él, Hipócrates, dijo no es enfermedad, con eso Hipócrates, aunque te parezca raro, con la sangre menstrual, enseñaba a curar psoriasis, a curar dolencias, afecciones de la piel, sin embargo, él, Hipócrates, que fue el que dijo, no, 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 si la sangre está sana de la mujer menstruante, es curativa, a él se le adjudicó que dijo, eso que antes te hice leer de Plinio, y que uno muchas veces lee, la aberración de que se lo adjudicaron a la medicina misma, como que, imagínate el mensaje, el médico por excelencia, de los griegos, Hipócrates, te advertía acerca del poder, no es así, Hipócrates decía todo lo contrario, de lo que decía Plinio, pero, esto lo hace especialmente, en el libro 10 juvenal, en la sátira, le adjudica a Hipócrates, lo que había dicho Plinio, ¿entiendes que esto fue a propósito hecho? Decir falsamente que fue Hipócrates el que decía, cuídense del poder de, como que vengo un médico y te diga, yo soy médico, sé lo que te digo, cuídense de las mujeres cuando están menstruando, el que había dicho eso, era Plinio, no era Hipócrates, pero juvenal, un poquito después, lo hace atribuir, de manera tal de que, se eterniza el miedo, y la repulsión, a lo que más nos muestra, siempre es una cuestión hecha entre hombres, estamos hablando de Juvena, estamos hablando de Plinio, y aunque Hipócrates, quiso ponerle un freno, una mesura, todo lo contrario, listo, ¿está? Yo traté de mostrar, por qué es tan difícil de abrir esa puerta, porque del otro lado, da mucho temor lo que hay, a quienes en general, tenían la llave para abrir la puerta, a los hombres, pero a las mujeres también, porque las mujeres, efectivamente, eran fácilmente, elemento demostrativo, de que cuando empezaba la menstruación, parecía que las poseía un demonio, les dolía, no olvidemos que la etimología de histeria, es útero, y eso significaba, una afección cerebral, mental, de todo el cuerpo, por lo que le pasaba en el útero, es decir, era fácil que la mujer misma, le tuviera resistencia, repulsión, no olvidemos que se la llamaba, la enfermedad, a la menstruación, y las mujeres le daban nombres de hombre, viene Andrés, Andrés viene de andrógino, Andro, también está ahí el juego, o sea, quiero que se entienda, se abrió una puerta, que no era una cuestión, que solamente contaba con los hombres, como interesados, la complicidad, entre ambos sexos, abrió esa puerta de terror, de resistencia, de rechazo, porque, por algo que empezaba a ocurrir, voy a decirlo así de entrada, en el escenario mismo de la menstruación, ¿cuál? ¿la sangre? No, por eso te puse este cartel, ¿no vemos que la etimología de menstruación, además, es la misma etimología que la de mente? Uh, esto es hermoso, mens, significa, mente, esto es así, mens, san, incorpore san, es la manera más fácil de llevarlo ahí, en una exposición, donde no me voy a dedicar específicamente a las etimologías, a los pacientes, dígame lo que le viene a la mente, lo escribe en latín, y usa la palabra mens, que a su vez es etimología de mentis, mentir, lo que me viene a la mente, la India me advierte, es terreno de maya, de ilusión, me tengo que aprender a cuidar, porque tengo que aprender a escucharlo, de un modo particular, porque si no me separa, de un poder especial, bueno, listo, ya está, ahora tenemos suficiente retropropulsión, hay algo que hacer, para mensurar, medir, usar, con mesura, el ciclo mes, luz, luna, el ciclo de mes, de la luz, de la luna, luna, en las cuatro fases, pero hay que hacerlo, y acá está, lo que se perdió, en los milenios, si no es en el camino, de la magia, hay que hacerlo, en la mente, si yo ahora paro acá, y a las amables, participantes del congreso, les pregunto, ¿qué entienden que tienen que hacer? Tal vez tienen alguna información, de algún ritual con la sangre, qué sé yo, alguna cuestión con la gimnasia, con la dieta, con la comida, pero todo eso, no es con tu mente, si yo paro acá, de hecho, en mi escuela, estos temas, son, la temática iniciática, por excelencia, la iniciación, empieza en tu mente, y desde ahí, se emana, hacia tu cuerpo, y hacia todo lo que es, lo que tú crees, tu realidad externa, si yo te digo, con tu mente, ¿qué haces con la menstruación? Ni me entienden la pregunta, al revés, la entienden al revés, la menstruación, ¿qué hace con mi mente? ¿Me altera, me deprime, me pone contenta según el mundo? No, 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 yo estoy preguntando, ¿qué haces mentalmente, con tu menstruación? No es lo mismo preguntar, ¿qué hace la menstruación, con tu mente? Porque ahí tú eres el objeto, de la menstruación, y la menstruación pasa a ser, demoníaca, si ese mes duele, maléfica, benéfica, decide sobre ti, no, eso no es camino iniciático, ahí no hay, unión de divinidad y humanidad, ahí volvemos a, Cristo y lo divino queda por un lado, y lo humano por otro, este era el camino de la divinidad, es el camino de la divinidad, por lo tanto yo no puedo ser objeto, de lo que mi, mi menstruación, o la de mi pareja, decida sobre mí, mío sobre mi pareja, retengamos ahí, hay algo que hacer con la mente, y que si no se lo hace con la mente, efectivamente, efectivamente, vamos a tener, un aval de la mitología, para decir, esto es demoníaca, mirá lo que le pasa en la mente, mirá con qué alterada que están, se juntan y se alteran, se alteran mutuamente, vieron esas cosas que hasta la cuántica estudia, una mujer menstruando, se junta con otras mujeres, y empiezan a sincronizarse entre ellas, y parece como se puso la legión de las amazonias, que van a atacar, o sea, es una cosa que es muy fácil en la mente, si yo dejo que la menstruación decida sobre la mente, se transforme en, va de retro Satán, cuando están con la sangre, como se decía en la antigüedad, recordemos que sangre tiene la etimología de San, y San es sagrado, es así, es sangre, es sagrado, es algo para la santidad, pero la etimología de sagrado, nos va a llevar a sacerdote, y sacerdote significa sacer, y al mismo tiempo significa demoníaco, y sagrado, la misma etimología, siempre tiene las dos cosas, como lo estamos viendo, ¿por qué es demoníaco? porque es sagrado, hay ciertos secretos que hay que escuchar, la flor en la oreja, la colcha en la oreja, la caracola en la oreja, bueno, ahora, eso hay que entenderlo en términos muy mentales, de, lo que en tu mente puedes hacer con la menstruación, o si no, será demoníaco, porque tú eres objeto de la menstruación, y si yo soy objeto del dinero, de la menstruación, de la ira del otro, de lo que sea, ya renuncia a lo divino en mí, porque Dios no puede ser objeto de lo que le ocurre, tiene que ser el que sujeta lo que le ocurre, tiene que ser el que decide, acá hay una decisión de divinidad, una decisión que empieza a ser muy concreta, hay que aprender a hacer determinadas cosas con la mente, sincronizadas, mensuradas, medidas, con el ciclo menstrual, para que entonces, la mente funcione, con, una entrada directa, en el terreno, de la mente divina, ¿qué significa mente? en su etimología fundamental, mente significa, meta, tener una meta, poner una meta en tu mente, que te haga, que la menstruación, sea ese camino de divinidad, es una primera decisión, fíjate lo que pasa, todo lo contrario, cuando la chica está empezando, que viene la menarca, que la empieza a ver como un problema, como ya metió en su mente, una meta, que le va a armar esa realidad, pero comprende, que es objeto de lo que le han dicho, por eso es fundamental ir a los dichos, a las escrituras sagradas, a las escrituras originarias, donde las mujeres demostraban, que eran tan divinidad, como el lado hombre, de cualquiera de esas ecuaciones, de cualquiera de esas parejas sagradas, mitológicas, por algo que ocurría en su mente, podríamos decir, bien claro, y ya está, el cuerpo de la mujer, y la menstruación, es idéntico a lo que sucede hoy, 2000, 6000, 14000 años atrás, ¿qué cambió? su mente, en su mente, hay algo que ahora, la hace, tener terror, y te mostré, mínimos pasajes históricos, donde se hicieron, efectivamente, cuestiones, en la mente, de la humanidad, para que, aun cuando se quiso ubicar, a la menstruación, como lo que podía ser, en principio, una solución, se persista en ubicar, que eso era, lo que te secaba el campo, y te transformaba el vino mirado, bueno, si estamos siendo, suficientemente, convincentes, e interesantes, en lo que estamos diciendo, ya tenemos que estar interesados, nuestras úteros, o extrañas, o corazones, tienen que estar clamando, ¿por qué tengo que hacer con mi mente, para, que mi menstruación, o, en mi pareja, la menstruación de, mi consorte, nos permita, sincronizarnos, mensurarnos, con lo divino, y no que, ay, llegó lo diabólico, llegó lo demoníaco, ahora hay que aguantarle, este, toda la cuestión lunática, todo lo contrario, bien, ahora es cuando ya estamos, hemos abierto la puerta, hemos visto en tinieblas, que hay un mundo de, de, de divinidad, dorado, del otro lado, pero también vimos que las tinieblas, se encargaron de soplarlas, hacia ahí adentro, específicamente, ¿con qué? Con cuestiones, que metieron en la mente, de la humanidad, si ahora decidimos ingresar, vamos a descubrir, de un modo, sumamente, dependiente, de quien camine, que el camino, tiene cierta identidad, tanto como vimos, que habían cuestiones iguales, entre las culturas, el camino, veremos que siempre es cuádruple, pensemoslo así, como si fuera un camino, de cuatro franjas, siempre, el camino, de qué hacer, con la divinidad, ves que en el grabado de, que nos queda a la izquierda, y está arriba, la mujer sagrada, esa es indígena, eso es de los Lakota, sin embargo, mira, es la misma que tenía, Lakshmi, es que es impresionante, es fundamental entender, que ahí hubo alguien, que enseñó lo mismo, en todo el mundo, y en todas las épocas, esa enseñanza originaria, es la que enseñó yo, es la que estudié yo, y es a la que dedico mi vida, y es la que aplico, yo digo, si ahí tenemos, si yo te recorto esa figurita, en la parte superior, y te muestro a Lakshmi, uy, es la misma, no, no es la misma, es la Lakshmi, indígena, que ya vimos que, igual que a Lakshmi, perdón, indígena e hinduista, ves la misma palabra, qué extraño, la Lakshmi hinduista, la Lakshmi indígena, esta, que es la Lakshmi, indígena, tiene la misma enseñanza, y tiene dos brazos, vimos que la otra tenía dos brazos, pero también vimos que tenía cuatro brazos, a veces, y que ese camino cuádruple, acá está metido de entrada, hay que hacer cosas a cuatro brazos, todas las enseñanzas, que hablan de, Kilia, la que está en el medio, Kilia es la luna, Inti es el sol, Kilia es la luna, la mujer está representada, en el de nuestra izquierda, en este punto, claramente, y en la derecha, son las cuatro fases de la luna, que trato de que se entienda, de entrada, todas las culturas iniciáticas, te enseñan, que lo que tienes que hacer, es con tu mente, pero que con tu mente, tendrás que aprender a trabajar, en cuatro caminos, en cuatro fases, en cuatro cuestiones, en las que, hay, al mismo tiempo, algo muy raro, porque vamos a ver, hay que desarrollar, tres cosas, pero en cuatro caminos, antes de ese pasito, quiero, una última, referencia, que no se limite, a las culturas iniciáticas, indígenas, esto que está acá, es lo mismo, yo he dedicado mi vida, a trabajar con estos gráficos, con estos gráficos, ahí están las claves, de los once pasos de la magia, en cuatro fases, en todos lados, y acá tengo, un mapa sirio, un mapa de medio oriente, un mapa sumerio, o sea, de todo, quiero decir, de oriente, en todos lados, culturas lunares, y culturas solares, te advierten, que hay un camino, de cuatro fases, por igual, para hombres, y mujeres, pero, sincronizado, ahora vamos a ver, como le hizo Rea, a Cronos, le tiene que enseñar, para que, ni el hombre se transforme, en un monstruo, cuando tiene a la mujer, menstruante al lado, ni la mujer, se transforme, en un monstruo, o el cuerpo de la mujer, que se devora, a su propio cuerpo, ¿listo? ¿Qué tenemos? Si le agregamos un matema, camino sagrado, camino de poder, camino de poder, con la menstruación, es una fortuna, se ha perdido, por cuestiones mentales, porque ese camino, es menstrual, mental, con cierta sincronización, que hay que aprender, a hacer mentalmente, y ese camino, ya tenemos una clave, si abro, y quiero llegar, a dónde está, y la gente, a veces camina, y no lo nota, porque está muy ocupada, en mirar cuestiones, que su mente, le limita, el camino, es de cuatro brazos, es de cuatro fases, en oriente, en occidente, en medio oriente, en culturas, este, solares, y en culturas lunares, todas me dicen lo mismo, yo tengo que desarrollar, algo muy raro, que de entrada, confunde a la mente, tengo que desarrollar, tres cosas, en cuatro fases, acá, en la India, está genial, acá yo veo tres, volvemos, esta es Lakshmi, cuál, la del medio, la que venimos viendo, desde hoy, desde el primer momento, aquí tiene ella, no está con Shiva al lado, no importa, tiene ella al lado, el atributo, de lo que tenía Shiva, pero a la derecha, Lakshmi, tiene cuatro caras, las vemos, una, dos, tres, esa Lakshmi, de la derecha, de cuatro caras, es otra de las deidades, otra forma, otra encarnación, es Brahma, aunque es femenina, es Brahma, y a la izquierda, es la temida, Shiva, Kali, las tres son deidades, Brahma, que tiene cuatro caras, está parada sobre un loto blanco, las otras dos sobre lotos rojos, que quiere decir, esto es tanto para el periodo, como para el pre periodo, como para el no periodo, ves, rojo, otro color naranja, y un blanco, pero que quiero que se entienda, no nos volvamos tan locos de entrar, tratando de entender todo, vamos llevando matemas, mensajes concretos que se pueden ir extractando, son tres cosas en cuatro cosas, es como decir, yo tengo que aprender, qué sé yo, tres materias en la facultad, o en el colegio, y para eso tengo que hacerlo en cuatro años, cuatro fases para aprender tres cosas, entonces me recibo desagrado, pensemoslo así, un camino de cuatro fases para aprender tres cosas en tu mente, que van a tener directa relación sobre tu divinidad, esto se llama el tridebi, el tridebi, debi es deidad femenina, los devas son los dioses en la India, las debis son las este, y también significa brillo, brillos con todo lo que eso implica de mundo espiritual, mundo energético, mundo de fortuna, pero también es importante, ¿por qué? porque esto te muestra que cualquier concepción, aunque suponga que la divinidad está del lado de lo masculino, es un recorte mental, en la India tal vez conocen más, Brahma, Vishnu y Jiva, en sus imágenes masculinas del trima urti, pero la India, la misma India y su mismo esplendor, tiene el tridebi, las tres son imágenes femeninas y son las mismas, son las mismas, el mismo poder de Brahma, masculino y femenino, cada uno tiene sus nombres, como lo vamos a ver, y sus trínicos, todas están enseñando algo, un camino mental, un camino mental en cuatro fases, desarrollar tres cuestiones, ¿vamos bien? Eso es un camino al que yo dediqué toda mi vida, y lo digo claramente, porque no es que hoy porque me piden hablar de la menstruación, o tenemos esta oportunidad, yo lo voy a adaptar a eso, esto es lo que siempre habla el camino de la magia, porque sigue leyes universales, y esto es hermoso, porque la menstruación entonces sigue las mismas leyes de cualquier otra cuestión, y si tú aprendes a usar tu mente siguiendo los 11 pasos de esas leyes, que se aprenden en cuatro fases, también tu menstruación la usarás para lo mismo que usas el resto de tu vida, todo, no solo tu relación a tu menstruación, ni en forma inversa, cuanto más te entrenes en tu trabajo, en tu pareja, en tu relación a tu cuerpo, en usar esos 11 pasos que se aprenden en cuatro fases a desarrollar tres atributos, más fácil me será utilizarlo en el periodo menstrual, esto es a lo que yo dediqué en mi vida, pongo esto para que se demuestre claramente, que a lo que yo dediqué los 11 pasos de la magia, son cuatro caminos que acá tienen sus nombres, guerrero, mercader, y sacerdote, y un cuarto lugar central que une a los tres, de que hablábamos justo de eso, hay una deidad Brahma, de cuatro lugares, pero hay tres cuestiones que tiene que manejar, ya acá empieza a tener un nombre propio, en ti tendrás que aprender a desarrollar tres atributos, por igual en todas las culturas se lo ve igual, esto se lo ve por igual, en los cuatro circulitos de la Yamana, como en los cuatro brazos de Lakshmi, como en las cuatro caras de Brahma, ya empieza a ser algo continuo, que hay que desarrollar cuatro caminos, un camino cuádruple mental, que nos va a llevar a claves, que de entrada están dirigidas a la magia, al mundo de lo divino, y que la mujer tiene la enorme ventaja de que lo puede hacer a través de lo que está ahí, en el mundo, para que haya que aprender a mensurar la mente con ciclos sincronizados, sincronizados con qué, con la menstruación como representante microcósmico en el cuerpo de la mujer, del macrocosmos, de lo que ocurre preciosamente entre los ciclos de las danzas cósmicas. Si ahora lo que estamos diciendo lleva suficiente interés y claridad en sí mismo, entramos en el camino. ¿En qué consisten las cuatro fases del camino? ¿De qué se tratan? Lineamientos generales, que son cuatro fases, que incluyen 11 pasos para desarrollar tres atributos, que a su vez hay que aprender a usar en conjunto. ¿La idea te parece clara? ¿Te parece interesante? Te pregunto porque, bueno, no quiero al respecto suponer que a mí me interesa solamente, a mí me apasiona y todos los lugares donde lo enseño producen la misma pasión, pero ¿te parece que vamos bien? Totalmente, me siento apasionada. Estoy fascinada con todo lo que estás contando, José Luis, me encanta. Mira, hay una palabra que es sagrada que se llama Dios en ti. Eso es enteos en ti, entusiasmo, teos. Cuando uno está entusiasmado, algo de lo divino en uno se encendió. Está Dios en los... Por eso no es lo mismo entender, saber, qué, apasionarse. Te dije, este es el mundo del brillo. Cuando alguien para entender tiene que ponerse, yo voy a explicarles el mundo de lo sagrado, con cara de aburrido y eterna cara de bragueta, eso no es sagrado. Cuando quien lo cuenta brilla, eso es sagrado. Esto en las culturas iniciáticas, si tú vas como el occidental sabelo todo, que sabe, que está con cara de aburrido, casados con hijos, esos programas de la tele, tipo con cara de cuánto falta, cuánto falta. Bueno, eso no es sagrado. Una de las maneras más claras de detectar dónde hay lo sagrado, dónde hay brillo. De hecho, debi, la palabra que te decía antes, y deba, también significan brillo. Bueno, yo voy a empezar, esto es un círculo, como ves, es un círculo de cuatro fases. ¿Cuál es el primero? Y es, es arbitrario. Me lo voy a acomodar mejor para, según lo que tengo que explicar ese día. Como decir, en una pelota, ¿dónde está el arriba y dónde está el abajo? No tiene. Pero yo para leer la marca de la pelota, la marca publicitaria, puedo ponerla arbitrariamente y decir, esto es arriba. Bueno, acá es lo mismo. Yo voy a empezar por una de las cuatro fases, que en realidad no es la primera, te podamos hablar. No es la que conviene tomar primero, pero es la que primero podemos entender, que es muy distinto. Es como decir, a un nene primero le enseñan palotes, aunque mejor sería que aprenda a sumar, pero para que aprenda a sumar, primero le enseñan algo más fácil de entender. Lógica de palotes, para aprender algo más. Bueno, lo primero que tenemos que meter en nuestra menstruación es el desarrollo de una deva, de una deidad, de una debi en nosotros, que nos va a permitir cierta posibilidad de pensar como sagrada a la menstruación si entendemos que hay una deidad que en la India es la de cuatro brazos, seis brazos, ocho brazos, que es durga y es la que tienes en pantalla. Uno podría decir, esta, que es otra de las formas de nombrar a Brahma, también, y a Sarasvati, otra de los nombres, bueno, lo digo porque a quien le interesa a lo hindú, por eso había podido investigar, esta es una, directamente relacionada con la mujer. A cualquier cultura, lo felino la relaciona con la mujer mucho más que con el hombre. Aunque es un león, es femenina. De hecho, la palabra femenina en su etimología es felina. Es interesantísimo. Se trate de león o de leona. Es muy importante porque ahí vemos que se trata de un león pero se trata de al mismo tiempo lo femenino. Ves que no es una cuestión que tiene que ver con mujeres y con hombres. El hombre, el supuesto rey de la selva, el león, también tiene que aprender de durda, tanto como la mujer. Solo que lo va a aprender a través de la mujer. ¿Qué es durda? Mira sus manos. Está llena de cosas todas poderosas. Tiene poderosas. Tiene la llama, otra vez la concha que hay que escuchar, otra vez el sudarjana de que hay que escuchar. Tiene un arma como Shiva. Tiene ahí un tridente, ahí quedó recortado pero se lo ve. Tiene una espada, tiene que aprender a mensurar, cortar. Y tiene un cuenco sagrado. Esto, atributo así, por igual en la India o por igual en la, en las culturas hindúes, la India, lo hindú, en todas, es el atributo de la mujer felina que hace a una de las fases del camino que corresponde a lo que se llama fase que la mujer tiene que aprender a desarrollar en sí. Del, más tarde vamos a ponerle el nombre, quien aprende cuestiones que le van a traer todo lo que quiera traer en su vida con brazos que para tomarlos. Por ahora no pongamos el nombre, pero veamos y retengamos la imagen. Lo felino en ti te va a poner en una actividad total. Hay momentos del ciclo menstrual muy activos. Esto remite a eso. Es un momento de muchos brazos. Yo estoy como una leona, podría decir, ¿eh? Puedo moverme, tengo fuerza, tengo brillo, soy magnética, tengo mi corona dorada alrededor. Está claro que es un momento de fuerza exteriorizada. Está claro que es un momento donde con los brazos puedo atraer de todo. Soy bello. Es un momento tan reposado. Está claro. Ese es un momento que corresponde a una de las fases que la mujer tiene que aprender a desarrollar en su mente para que su menstruación sea efectivamente camino de divinidad. Veamos. Estamos metiendo en la mente los programas, los menúes. Viene de la misma palabra, menú. Viene de la misma etimología. Menúes mentales que después no es lo mismo en la menstruación. Ahora me viene el periodo. Ahora me viene el momento de depresión. Ahora me viene el momento activo. Ahora me viene el dolor. Ya lo metió en la mente va a funcionar porque meta es mente. Lo que metes en tu mente como meta lo que metes en tu mente funciona como meta. Esto está claro. Yo estoy diciendo de entrada aunque sea un enigma por ahora desarrollar en ti cierto poder felino, magnético que por ahora no nombramos pero que me va a permitir no me van a alcanzar los brazos para atraer lo que quiero traer para tener. Sin embargo este mismo proceso tampoco se limita a lo que en lo denso puedo atraer con los brazos porque esta deidad hace lo mismo pero logra que le caiga lo que quiere sobre sí. Esta es Lakshmi otra vez. Esta era Durga. También a veces se encuentra como Durga pero es Durga es un hombre originario la que estaba recién bueno la anterior a ver si lo logró la anterior era muy con los brazos esta tiene los brazos quietos y está mucho más interesada en el mundo sutil y de ahí le caen las doradas las monedas la energía dorada que sobre sus piernas va a empezar a entre las piernas escurrirse como riqueza fortuna. Esta Lakshmi corresponde a otra fase también brillante también elevada muy elevada es la parte más alta de la rueda del camino de la rueda mandálica otro nombre que tiene esto pero esta para que efectivamente funcione así necesito sincronizarla con determinadas cuestiones mentales que en algún momento del ciclo tengo que aprender ahora vamos a ver cuáles insisto por ahora les estoy poniendo las imágenes después les pondremos nombres y después les enseñaremos el funcionamiento o sea una excelentísima introducción que va mostrando al mismo tiempo fotos panorámicas y fotos muy sumeadas muy detalladas la panorámica siguiente es tremendamente clara yo tengo un momento muy extrovertido por decirlo así físico la de la leona o la del león un momento muy en contacto con el universo pero mucho más sutil mucho más interior no tan presente parada sentada sobre un león y caminando con unos brazos que más tienen que ver con lo sutil pero me está diciendo algo terrible la imagen que viene esa de ahí arriba se apoya en otra que es de la cual uno puede decir va de retro Satán o qué poder pero cómo hago para que no me produzca esto yo podría decir con toda simpatía y caballerosidad alguna vez te habrás sentido medio así estando en periodos y así se hace antes dijimos tiene que ser amable con nosotros los hombres tienen que usar dos brazos teniendo cuatro cuando están con nosotros tengan paciencia ahora nosotros también a veces hay que tenerles un cachitín de paciencia a ustedes porque se acercan medio así no te corto la cabeza todo no quiere matar a otro decapitar a otro esa lengua es sangre es sangre que le sale convengamos que si no somos demasiado sectarios paulao o palocholau si no somos demasiado sectarios para el lado hombre para la mujer podremos reconocer que a veces hay cierta tendencia natural a que en algún momento de ese ciclo menstrual la mujer se parece mucho a esta deidad que cada paso destroza algo esa es Shiva o también Kali pero cuidado Kali es otro nombre de la vieja era ah cuidado podemos rebotar contra la vieja era si no aprendemos lo que nos enseña la deidad Kali o la deidad destrucción Shiva porque la mujer también va a tener que aprender de ese momento sangrante donde ve que mirá la cantidad de brazos que tiene ya son recortados le cortó el brazo a todos mirá el cinturón son brazos como ofrendas y mira que interesante lo que tiene entre las piernas es más una serpiente que abre y que tienes que tener cuidado porque pica y larga sangre este es el momento claramente menstrual donde puedes transformarte en eso pero no olvidemos que eso es el lugar de apoyo de esa otra cuestión tan sublime tan sagrada es decir entendamos para lo mens mental lo mens lo mental uno puede decir una es mala la otra es buena a una la quiere no hay una sin la otra yo conecto el polo de la batería y digo este es positivo este es negativo no lo conecto porque es negativo me quedo sin luz acá es lo mismo no es que lo sagrado conecta con lo que nos parece positivo y lo negativo tiene no 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 voy a decir una frase extremadamente importante en los no en las puranas sino en lo que sigue a la purana de la purana lo que sigue son los vedas deva y veda es la misma las mismas palabras mira veda escrito sagrado deva deidad femenina hasta qué punto lo que sigue a eso se llama las puranas lo más sagrado de lo más sagrado ok purana tiene la misma etimología ese an está en sangre también lo mismo pasa lo mismo pasa en sánscrito ok bueno me voy mucho a la etimología sino pero qué quiero que entiendas hay una frase en las puranas que es genial para esto el universo no tiene errores de diseño ninguna como a mí me tocó la mamá que me tocó que me enseñó estas porquerías que yo la veía sufrir no 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 tienes la madre exacta para aprender lo que tú tienes que aprender el padre exacto que te pegó se acabó la víctima se acabó el verdugo se acabó cuando viene el salvador el príncipe azul que me salva del malo de mi papá y no sería una víctima como mi mamá el universo no tiene errores de diseño quiero decir una fase y la otra fase y la otra fase de las tres fases son tan sagradas tan imprescindibles y tan necesarias que vamos a ver después la de arriba se apoya en la de abajo directamente hay que aprender a conectar con las tres fases pero con las tres hay que hacer una misma cuestión que camino sagrado las tres van a conjuncionar en la tridevi otra forma te dije hay 33 millones de dioses o sea otra forma de esas mismas tres deidades son el tridevi juntitas el tridevi tiene otra forma de representarse que es por separado Durga Jiva Jiva terrestre Jiva celeste es lo mismo acá las tienes como Jiva Durga y Brahma pero la Brahma femenina Sarasvati la que se casa bueno no los quiero poner pero quiero que entiendan yo puedo decir al mismo tiempo esto acá lo tienen que entender cada una de ellas tendrá un atributo que hay que aprender a generar y que esas me van a dar un menú mental pero después el verdadero desafío es aprender a usar las tres juntas ahí tengo cuatro fases para tres cosas que son tan gigantes tan inmensas tan inabarcables tan voy a usar la palabra perfecta infinitas que voy a necesitar hacer escalas en el viaje o no lo voy a aprender esas escalas son once y son los once pasos que te llevan en cuatro fases a desarrollar el guerrero en ti el mercader en ti el sacerdote en ti la guerrera en ti la mercader en ti la sacerdotisa en ti acá se inicia el tiempo se despejó la niebla ya estamos y vemos ah esa es la ciudad la ciudad del guerrero del sacerdote del mercader y del mago la ciudad donde quien entra ahí es guerrera es mercader es sacerdotisa es maga o por lo menos entra con la intención firme de serlo si no no entra a esa la yamana es la yamana de otro modo ya vamos a ver pero la yamana sigue lo mismo la mujer yamán la mujer de las culturas indígenas que era una bruja guerrera una hechicera sacerdotisa una ladina como le dicen ellos mercader una mujer astuta como es felina astuta el mercader es extremadamente astuto el guerrero es tremendamente despiadado la sacerdotisa es tremendamente paciente y la maga tiene un atributo hermoso en las culturas iniciáticas es simpática quien puede desarrollar en sí despiadado 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 astuto simpático y paciente en el medio desarrolló el atributo de la divinidad que se llama grimulti voy a decirlo todo claro una manera de ubicarlo es con las figuritas otra le ponemos los nombres desarrollo en mí al guerrero desarrollo en mí al mercader en qué situación va el guerrero en qué situación va el mercader en qué situación me lo resuelve el sacerdote para eso tengo que tener los tres menú quien maneja los tres menú es el mago por eso es que son cuatro fases para tres atributos qué atributos eran figuritas después les estamos poniendo nombres cada uno tiene a dónde dirigirse un atributo el atributo de la guerrera es despiadada pero cuidado al mismo tiempo que es despiadada aprende lo siguiente ruego escuchen abra mente prohibido el combate pero si es guerrera José Luis ¿cómo prohibido el combate? prohibido el combate hacia afuera yo tendré que ser despiadada conmigo misma para tener derecho a meterme en el mundo de la mercader que aprenderá en la vida cotidiana a negociar con leyes sagradas que le traerán lo que quiere y para que el mundo divino de las deidades por excelencia sea con lo que me conecte la sacerdotisa prohibido el combate hacia afuera pero despiadada despiadado atributo del guerrero atributo de la guerrera astuto aprendemos en qué consiste la astucia del mercadero de la mercader despiadado y astuto paciente el sacerdote es paciente no entiende cuestiones en tiempos desintronizados quiero ahora no llega nunca no me dirijo más no es mi tiempo no 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 paciente no significa espera significa exacto segunda cosa prohibida esperar ve y dirígete si no el universo no entiende tu mensaje primera cuestión prohibida no tengo derecho a enojarme con el mundo externo ¿por qué? porque es una mala estrategia enojarme con el mundo externo ¿por qué? porque cuando yo me enojo con el mundo externo estoy creyendo que lo que me frena o lo que me condiciona es del mundo externo caí en la trampa le cedí mi poder mental si yo creo que me tengo que enojar con el afuera es porque creo que el problema está afuera acabo de informarle a mi mente que el poder está afuera caí en la trampa por eso es que la guerrera es despiadada pero tiene prohibido el combate hacia afuera el mercader me va a enseñar a vermelas con el afuera ¿y qué hago con mi marido? ¿y qué hago con mi esposa? ¿y qué hago con el jefe? ah tendrás que aprender a negociar mercader en Medio Oriente en Grecia es el que rige el que honra a Mercurio y Mercurio era Hermes Trimegisto Hermes tres veces iniciado la imagen del iniciado por excelencia en Grecia en Egipto era Hermes digo en Grecia también porque en Grecia es tot en Egipto es tot y en Grecia es Hermes en Egipto es tot y en Grecia es Hermes Hermes Trismegisto tres veces grande volvemos a empezar aprendí una triple iniciación de la que era hermético de ahí viene la palabra hermético cerrado el mago era cuestión a la que había que lograr llegar con una triple iniciación ok si yo aprendo a trabajar con las fuerzas del mundo externo y a negociar con las fuerzas del mundo externo entonces nada del mundo externo me podrá frenar ese es el mercader y si ya sé que yo estoy aprendiendo a que ninguna cuestión del mundo externo me pueda frenar se acabó abolí toda posibilidad de enojarme contra el mundo externo por eso es que prohibido el combate hacia afuera es coherente con el mercader mientras yo siga creyendo que yo soy lo que soy por mi marido por mi padre o que no soy lo que no soy por mi marido por mi padre por mis hijos por el trabajo no voy a entrar en el camino del mercader porque estoy diciéndole a mi realidad que el combate es contra lo externo entonces viviré peleándome contra lo externo cediéndole el poder a lo externo porque en ese mismo momento le estoy informando a mi realidad le estoy dando forma a mi realidad de que dependa de lo externo es toda una coherencia total si ahora aprendo el mundo sacerdotal a ponerlo del lado de que como una pirámide recuerdan me traiga lo que yo quiero del mundo sutil ¿cómo me va a frenar el mundo cotidiano? quien tiene los dioses de su lado tiene los hombres de su lado dice la purana y que estoy grabando de que se entienda que es un camino en el cual el mago en cada uno de nosotros la maga en cada uno de nosotros va a aprender cuándo tiene que activar el menú guerrero cuándo el mercader cuándo sacerdotiza para eso primero las tres cosas prohibidas los tres no dijimos doya cuáles eran repasemos los matemas no está permitido el combate hacia afuera pero tendré que ser guerrero esto es genial el yo ni lo puede entender tendrás que ser guerrero pero es como yo enseñé muchos años de artes marciales iniciáticas esto es lo mismo que en artes marciales yo te voy a enseñar los golpes más mortales te voy a enseñar los secretos de bloqueos más eficaces pero si veo que lo quieres usar para ir a pelearte con tus amigos con tus amiguitos del colegio no te enseño más aprenderás a ser un guerrero marcial pero prohibido con eso querer pelearte contra el mundo acá estamos en la primera prohibición prohibido el combate hacia afuera segunda prohibición prohibido esperar me tengo que dirigir si no el universo no entiende mi señal si yo no me subo al taxi el taxi no se mueve aunque yo desde afuera le diga esto en la India es muy claro esto yo lo voy a enseñar este año en mi plenario todo el año se lo voy a dedicar el Bhagavad Gita como el que está en el centro de las Mahabharata que a su vez es uno de los Deva es el libro central de la India está considerado sagrado en toda su extensión pero es ilegible el resumen el matema de eso es el Bhagavad Gita el Bhagavad Gita muestra que la deidad se encarnó ¿en dónde? para asistir al hombre Arjuna mira que lindo el primer capítulo del Bhagavad Gita es algo que a todos nos viene bien recordarlo más o menos 24 horas por minuto se llama el lamento del humano el lamento de Arjuna cuando tú estás en pleno lamento ahí empieza el Bhagavad Gita ahí empieza tu camino de lo sagrado ves despiadado conmigo ¿qué hago lamentándome? si tengo el universo del guerrero el mercader y el sacerdote ¿cómo me voy a poner a lamentarme? el lamento de Arjuna es donde se inicia el camino de lo divino o donde cerraste el libro y rebotarás a ser Arjuna que es el humano por excelencia prohibido combate hacia afuera Arjuna era un guerrero Arjuna era un general de ejército y se encarna la deidad Krishna y le dice tendrás que hacer combate pero al mismo tiempo te voy a enseñar aquel combate lo tienes que hacer dentro tuyo y ya lo tienes ganado afuera compro ¿dónde se compra ese camino? ¿dónde se compra ese poda? ok prohibido combate hacia afuera pero tendré que ser guerrero segundo me tengo que dirigir fíjate dónde se le encarna la divinidad al humano Arjuna en el Bhagavad es genial uno dice ¿dónde está? tengo un sueño que me avisa mañana entra Dios en tu vida ¿dónde? uno dice el guerrero en la espada en la lanza uno dice ¿dónde entró la divinidad en mi vida? mi esposa en Occidente dicen no ese es el diablo la mitología de Occidente Eva era el diablo que ahí no puede estar ¿dónde? ok ¿dónde estaba? mientras él se sube al carro para ir a buscar la divinidad que lo iba a asistir según le anunció en un sueño el cochero era Krishna esto es muy importante si no se subía al carro no se encontraba con la divinidad ¿y qué hace el cochero? lo va a escuchar es coche escucho se llamaba en la antigüedad el pues tiene una palabra que el que lo iba a escuchar el que tenía tenía la posibilidad de de esa cuestión que tú le digas transformarlo en orden transformarlo en ese que está ahí para como un taxista tú subes y le dices quiero ir a tal lugar se necesitan un montón de requisitos que se lo digas no alcanza la idea y que te subas si no tenías eso escuchar y es coche es cochero era la misma cuestión esto es fundamental ¿por qué? porque me tengo que dirigir y tengo que dirigirme sabiendo que ninguna cuestión de lo externo es la que me puede frenar y me falta una me tengo que dirigir tengo que asegurarme de que en ninguna cuestión de lo que me quiere frenar afuera creo que la solución es pelearme contra eso por eso se lo voy a decir al cochero auriga era la palabra que recién trabamos auriga aurícula el cochero se llamaba auriga también y auriga significa el que usa la aurícula pero además algo más dijimos me tengo que dirigir me tengo que dirigir y que cualquier cosa que en lo externo se me presente como supuesto obstáculo no aceptar que mi mente me condicione a que él decide él tiene el poder culpa de él no puedo tercero entonces la más importante para el mercader prohibido es justificarse yo intenté todo no puedo más que esté justificado pero no es para mí no es vida estamos hablando del camino divino claro ¿de qué hablamos? ¿quién le va a decir a Dios lo que es para ti o no? tú eres el que decide lo que es para ti si no ya en tu mente has condicionado a que no haya divinidad ¿cómo a mí me va a venir a decir si yo quiero desarrollar divinidad en mí no es tu tiempo? ¿cómo no? Dios decide sobre el tiempo los griegos tenían tres tiempos Crono Cairos y Aion este era el tiempo de lo divino y era el que decidía sobre los otros dos ya vamos a verlo inmediatamente de Cronos hablamos antes entonces no combate hacia afuera no espera y no justificación cuando yo tengo prendidos los tres que no ahora me puedo poner en marcha es como decir si en mi casa quiere entrar alguien yo vivo en el mundo divino lo primero que miro si hay alguien que no esté sucio que no huela mal y que no traiga un arma escondida con esos no más o menos lo puedo recibir si tiene los pies llenos de barro la de los zapatos huele mal o veo que trae un arma escondida primero los no para entonces entrar seas bienvenida atrás como decía es decir entra y efectivamente y tienes la posibilidad de entrar al mundo divino si tú llevas la sombra del combate hacia afuera la justificación o la espera no te deja entrar bueno Maga quien es quien maneja en sí misma a la guerrera la mercaderia y la sacerdotisa cada camino es infinito el camino del guerrero el camino de mercaderia el camino del sacerdote por lo tanto es buena idea un camino infinito ir mensurándolo que decíamos había que por eso yo pongo ahí en el medio el mapa del mago que yo he acuñado viendo asiáticas por igual donde efectivamente estamos en una entrada fundamental mira acaba de ocurrir algo espectacular se cortó tu imagen en este momento yo voy a rearmar ahora y te voy a contar que esto que está ocurriendo es la lógica de lo que efectivamente tiene que ocurrir cuando vas a entrar al camino sagrado cuando tú abres el camino de la magia ves que está en la entrada siempre habrá una esfinge que te trate de frenar si te frenas ante eso no eres digno de entrar la esfinge se presentará como un obstáculo se presentará como algo temible como algo terrible y sabes lo que es un maestro disfrazado a ver yo tuve el honor de ir a Egipto varias veces algunas veces llegué a mi escuela en viaje de enseñanza y a veces fui por mi cuenta ah momento retomo dale reanudar la grabación estaba diciendo y lo vuelvo a poner si tú miras ahí vas a ver que a la entrada a la magia a la izquierda de la pantalla la palabra magia escrita en dorado al lado tiene la palabrita esfinges a la entrada misma de la magia siempre va a haber en el momento de entrada lo que recién ocurrió algo que se trata de oponer una esfinge lo que acaba de ocurrir es la señal perfecta de que el camino que estamos abriendo es el camino sagrado el camino de la magia porque ocurrió lo que tiene que ocurrir a la entrada de lo sagrado la esfinge es algo que da terror algo que se te opone algo que parece que está impidiéndote entrar y ¿sabes lo que es eso? un guiño de un maestro disfrazado de malo que si está custodiando el camino te está diciendo no entres no entres si no entras no eres digno del camino esperas te justificas te enojas contra la esfinge si igualmente te sigues dirigiendo el maestro te hace entrar ¿por qué? porque esa esfinge está ahí para mostrarte otra cosa que si está de custodio es porque lo que hay detrás es sagrado nadie pone un ejército a custodiar un baldío un terreno baldío un terreno de basura si hay alguien que custodio es porque lo que hay yo tuve el honor de ir a Egipto muchas veces a las pirámides de Centroamérica muchas veces muchas veces con la gente de mi escuela y ¿qué ocurre? esto fíjate que cuando estamos entrando al momento en el que te voy a desarrollar los pasos empieza este juego de que las esfinges se tratan de si logran ponerte nervioso logran frenarte logran desconectarte cumplieron su cometido ¿cuál es? medir si tú puedes entrar o no cuando fuimos a esos lugares personalmente vimos algo tremendamente claro las esfinges como en la pirámide son terroríficas pero están en la entrada de los sagrados tienen un mensaje secreto ¿cuál? entra si no te frenas ante eso es porque escuchaste el mensaje por eso en occidente las esfinges se llaman gárgolas que están en las puertas de Notre Dame yo fui con la escuela les enseñé a detectar primero a decodificar las gárgolas gárgolas viene de garganta tiene un mensaje y son todas esto cuestiones que parecen que tienen de tener que tienen frenos yo vuelvo a dar posibilidad de que ingreses pongo otra vez una mínima de tensión en la grabación para que te reconectes y entonces sí entramos en la mensuración de las cuatro fases capino del guerrero del mercader del sacerdote para que el mago maneje al mismo tiempo los tres atributos pero mensurado en escalitas de viaje once pasos esos once pasos son el viaje de la magia y es a lo que le dedico mi vida y son a su vez el viaje de entrada al mundo de la divinidad como toda entrada a lo sagrado como toda entrada a lo divino tendremos ahora que atravesar esta esfinge que nos está diciendo sí señor están entrando a lo divino la relación directa entre esto y el mundo de la menstruación es inseparable desde el origen mismo del tiempo como lo vamos a ver ahora iniciamos el viaje entonces esto se llama lógica del caos y es lo que la ciencia intenta entender por vía de nada más ni nada menos que la cuántica lo que parece caótico sigue un orden el orden en el caos es precisamente lo que la magia genera continuamente lo que parece un caos sigue un orden y este orden es la lógica de la esfinge de la que de entrada la magia mismo te advierte que te estará tratando de poner a prueba cuando estás por entrar de 12 grados tanto poner a prueba que efectivamente es muy fácil de lo que ocurrió recién enojarse o sea combate hacia afuera esperar o sea bueno hoy no se puede se podrá otro día justificar se bueno que quieres no me anda la conexión yo que tengo que ver sin embargo como ves el universo se polarizó a favor de lo que queremos hacer porque precisamente estamos aplicando las cuestiones que generan en el universo lo que queremos generar ubicar el viaje infinito de guerrero mercader sacerdotisa maga que cada uno de esas son un infinito en sí mismo hay escritos sagrados inmensos de qué consiste el camino del guerrero de cada uno de los que dije recién haría imposible el viaje si no lo si no lo si no lo mensuramos con mensuramos no lo hacemos medible la medida es en 11 estaciones esas 11 estaciones son las del mapa yo insisto en que voy a empezar por lo que hace a cierta posibilidad arbitraria de decidir desde dónde se inicia y lo voy a sincronizar con el periodo menstrual para que se entienda de entrada en qué consiste el mensaje de entrada esto es gigante de entrada comprender en qué consiste la enseñanza cuál es el mensaje de la enseñanza respecto de estos mundos sutiles con los cuales generar de la menstruación y el ciclo menstrual un poder de magia un poder de divinidad un poder sacerdotal un poder de guerrera y un poder de mercader perfecto iniciamos el viaje entonces la propuesta es la propuesta es sincronizar el camino interior de acuerdo a lo que las enseñanzas milenarias sincronizan mensurando con el periodo menstrual con ciertos pasajes mentales que de entrada el mensaje viene de la misma etimología menstruación mensurar mental esto significa algo muy serio esto significa claramente que hay un mensaje que en la mente hay que meter hay que meterle un mensaje a la mente ese mensaje es en realidad no uno 11 mensajes que ahora se inician y que nos dan de entrada cierta posibilidad de lógica en el caos a ver estamos yo de aquí estoy bien ahora se está frenando muy de tu lado ¿estás bien? ¿se ve? ¿se escucha todo bien? sí, sí yo te escucho bárbara muy bien muy bien lo primero que hay que entender es que cierta sincronización implica un mensaje no sé si se llegó a ubicar esto por eso lo restituo sino un mensaje que está en la misma etimología de esa menstruación es decir hay un mensaje que tenemos que meterle para que la menstruación mensure de acuerdo a esos ciclos sincronizadamente estoy diciendo un compendio de todo lo que hemos ubicado para que la efinge no cumpla su cometido de desorientarnos el primer momento que tomamos como central para de ahí en más marcar y ubicar todo lo que sigue es por una cuestión de exposición decido hacerlo desde ahí se podría empezar por cualquier otro pero el primero es el momento que coincide con cada periodo menstrual en la fase llamada folicular la preovulación el momento en el que la mujer efectivamente ve en sí misma ciertos atributos que favorecen al mercader el mensaje que de entrada se tiene que entender es el siguiente lo voy a decir de diferentes maneras a lo largo de si en esa fase en la que fuera vamos a ver sea en la folicular o en cualquier otra se producen en ti molestias tu mente tiene que sincronizar con los atributos de esa fase es fantástico es de una sabiduría extraordinaria así como uno podría decir si voy a dar un examen mi mente tiene que estar tratando de estar concentrado enfocado tranquilo ok cuando estoy en fase folicular que me conviene poner en juego que en esa fase pone en marcha uno de los atributos fundamentales de los personajes que si yo los quiero hacer en otro momento se me desincronizan dicho de manera más directa aún cuando hay molestias o hay problemas en tales fases esa fase te está indicando que falla en ti tu mercader sacerdote tu maga o tu guerrera mercader periodo folicular es lo mismo porque si nos recordamos el periodo folicular es un periodo donde la persona empieza a sentirse con ganas de conectarse con el mundo es un periodo hacia afuera es exterior hay cierto entusiasmo por las cosas hay ciertas ganas de emprender eso precisamente corresponde a uno de los pasos de los once pasos de la vida se llama ese paso no es el primero pero es el primero que conecta lo interno con lo externo fíjate lo que acabamos de hacer nosotros ¿sabes qué hicimos? señalizar ¿por qué? cuando ocurre la desconexión en el momento que ocurrió yo te dije esto es un esfinge ¿ves cómo lo tomó? como una señal de algo que mi mundo interior y tu mundo interior están produciendo sincrónicamente en lo exterior aprender a señalizar es aprender a negociar entre el mundo interno y externo si afuera se me produce algo incompatible yo sé adentro lo que tengo que hacer para sincronizar ¿qué te dije que hay que hacer? seguir dirigiéndose es muy fácil me enojo me desconecto espero lo seguimos otro día ¿qué dijo que hay que hacer? primero lo que no y inmediatamente lo que sí no combates hacia afuera no ceder el poder a la tecnología al internet a lo que fuera seguir dirigiéndose ¿y qué pasó? eso entonces era una señal el mercader en nosotros abre un mundo de conexión entre lo interno y lo externo porque lo primero que decodifica es lo que cree que es mundo externo son señales de qué está sincronizando desde lo interno todavía no vimos con qué se sincroniza desde lo interno yo quiero ir a encontrar un trabajo en el cual efectivamente gane mucho dinero salgo de casa y se me cruza un ligero un mendigo un indigente ¿es buena señal o mala señal? mala me está diciendo yo justo sincronice con alguien que es todo lo contrario tengo que revisar inmediatamente mi mundo interior porque en el comercio en el mercader en el mercurio en el que aprende a verselas negociando entre el mundo interno y el externo la señal le indicó que hay algo que no está funcionando donde él cree que funciona armónicamente esto es especial en el momento donde la mujer quiere conectarse con el mundo externo por eso el mercader y la fase folicular arman una misma lógica ¿se empieza a entender de entrada? si perfecto ese entender de entrada empezamos a avanzar ese es uno de los 11 pasos sigamos cuando efectivamente yo señalizo y aprendo a decodificar el universo como un mundo de señales fíjate en mi escuela yo doy un tema y la gente somos 2000 personas de Europa de América de Norteamérica de Centroamérica de Centroamérica trabajando todas las semanas todas las semanas en actividades donde trabajamos los 11 pasos todo el mundo se divierte enormemente con esto ¿qué es? yo doy un tema en la escuela un tema nuevo que tal vez para la humanidad desconocido al poco tiempo empiezan a surgir en los medios de comunicación libros del tema ¿ves? se señalizó el universo y hay que aprender a examinar para eso con una lógica determinada lo interno y lo externo yo voy a aprender a ver lo externo como señales si yo doy tal tema en la escuela y se nos empieza a cruzar ese tema por todos lados quiere decir estás polarizando tú tu realidad lo divino en ti le está diciendo al humano en ti le está diciendo a la realidad humana para dónde tiene que ir para eso hay que aprender a examinar con determinadas claves que me van a exigir negociar como mercader con cuestiones que en mi psiquismo de entrada tengo que aprender a detectar cuáles son yo tengo que aprender a hacer un examen sobre cuatro cuestiones del camino cuadro sobre cuatro cuestiones en mí si logré señalizar ¿ves que son dos pasos sumamente cercanos? si yo logré señalizar correctamente es porque estas cuatro cosas que voy a decir ahora están correctas en mí logré yo polarizarlas pero tengo que aprender a examinarlas ¿cuáles son estas cuatro cosas que si las señales son disarmónicas tengo que rápidamente revisar en mí las cuatro cuestiones que me generan realidad? estas cuatro cuestiones fácilmente se las digo en una charla así donde estamos hablando de tantas cuestiones donde el centro está en sincronizarla con el ciclo menstrual cuatro verbos tener poder saber y deber si lo que yo quiero hacer tiene señales desincronizadas porque justo fui al trabajo donde ya habían tomado o fui a buscar mi empleo al trabajo donde ya habían tomado gente justo siempre las señales son disarmónicas con lo que quiero hacer quiere decir que sobre mí tengo que examinar yo creo que hay algo que no tengo que me está frenando o hay algo que tengo y no lo suelto y me está frenando el tener como una de las cuestiones aprender a examinar hay algo que creo que no sé y me está frenando o hay un saber previo que me dice no, vos no lo vas a lograr ya sabes que de eso es de lo que tengo que aprender a liberarme tener saber poder yo creo que no puedo y como creo que no puedo no me vacío de eso no me doy los motivos por los cuales vencer eso significa convencerme 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 con argumento que no voy a poder yo estoy manejando un universo de magia con esto se generan las iniciaciones de las culturas más grandes de la historia de la humanidad y yo no voy a conseguir mi empleo pero que soy yo el hijo de de los tradamos de la bruja que me pasa me convenzo a mí mismo de que efectivamente tengo sé puedo y el más difícil de todos cuando te surge el más sutil el más peligroso el que más tiene que ver con los religios no debo debo no debo cuando efectivamente yo me convencí de que el tener o no tener no me frena el saber o no saber no me frena el deber o no deber no me frena el poder o no poder no me frena voy a descubrir algo inmediatamente las señales se sincronizan las señales se sincronizan y se vuelven armónicas fíjate lo que recién pasó uno podría decir no puedo ¿qué quieres? es el internet chau le diste señal a tu universo y uno de los exámenes en ti es el que fallaba ¿se entiende? ya tenemos dos de los once pasos sincronizados en el momento donde más hay que mirar estas cosas cuando se está en el momento folicular el otro es recién ahí entro a energizar mi universo cada uno va a aprender en el camino de la magia usar la energía si yo te digo a ti energizaste tu resultado ni me entiendes de que estoy hablando el camino de la energía es un camino que se aprende pero que ocurre con un poder tal que por eso es que no puedo acceder a manejar mi energía si las señales que examino en lo interno y en lo externo no son armónicas lo voy a decir otra vez hasta que se entienda claramente una vez que yo explote en mi la energía lo voy a aprender con ciertos ejercicios una vez que yo explote en mi la energía ya no voy a poder frenar lo que sucede es como haber soltado la flecha ya está por eso tengo que examinar bien primero la puntería ver las señales uy justo pasó el viento cuando iba a soltar la flecha me la va a desviar ahora no hay viento señal de que la puedo soltar cuando yo efectivamente aprendí a señalizar el universo y examinar el universo es momento recién ahí de la explosión energética inclusive en el camino se aprenden ejercicios de energía con los que energizar tirar de una manera directa la línea de energía con lo que yo quiero eso se aprende pero para aprenderlo necesito estar seguro de que las señales que yo examino van en la dirección que yo quiero entonces cuando voy a una fiesta si yo lo que quiero es lograr encontrar mi pareja para ahí entonces yo voy a tirar mi energía en una dirección determinada para que localice justo a la persona armónica con lo que yo quiero eso hasta un punto se hace solo si está señalizado y examinado correctamente el universo interno porque ya ahí es intercambiar energías externas con internas por eso es que es mundo del mercader pero cuando yo efectivamente tiro mi línea de energía hacia lo externo y las señales me dicen que mi mundo interno lo examino y está en la dirección correcta se acabó se acabó se acabó la división entre mundo interno y mundo externo ya arme el puente por eso entro en otro camino ya no es mercader tres pasos son del camino del mercader ahora entro en el camino de la sacerdotisa porque sacerdote dijimos que significaba dos cosas demoníaco algo que uno no quisiera algo que es del orden de lo maldito y lo bendito lo divino lo que uno sí quisiera porque en Occidente tenemos una palabra que nos ha ayudado mucho para esto la palabra es pontífice otra manera de nombrar al sacerdote es pontífice pontífice que quiere decir facer dice ponti el que hace puentes la sacerdotisa en ti hará puentes entre lo interno y lo externo porque ya logró que haya una sincronización a través de su mundo interno con las señales que mandan la energía hacia donde quiere entonces ese mundo ya es un mundo fecundo es un mundo sacerdotisa directamente relacionado con el momento de la ovulación que es un momento donde efectivamente todavía hay gusto de moverse en el afuera brilla la piel la mujer quiere encontrarse con cosas que fecunden sus planes sus proyectos y eso le va a venir por diferentes días una camino de sacerdotisa que ocurrirá aprenderá a entramar que es entramar un entramado entramar es la palabra que en occidente se traduce cuando se dice brama la deidad de la que hablaba brama significa etimológicamente entramado red vas a aprender que tú estás entramando la realidad entonces ¿qué ocurre? en cualquier lugar puede estar lo que te contacta con lo que estás queriendo generar lo que fecunda a tu óvulo ¿dónde va a estar? en lugares enormes mira hay una palabra clavísima de esto súper clave esa palabra es la que el mundo occidental y el mundo contemporáneo especialmente el occidental pero ya hoy aprendió a despreciar y es la palabra que en la India es sinónimo de sagrado esa palabra es con la que yo nombré a uno de mis libros como neologismo casualidad casualizar el libro que estaba ahí en pantalla recién por casualidad empezará a saber que se conecta se entrama lo que tú has puesto en tu mundo interno se sincronizó en lo externo con señales que examinan tu energía la pones hacia afuera y algo viene y omula pero en ti ya está el óvulo y algo viene y fecunda eso puede ser puente puente en lo interno en lo interno una intuición si me ocurrió esto lo voy a seguir justo me encontré con alguien que trabaja en algo idéntico de lo que yo quiero justo después de años me encontré cayó un libro y se abrió en tal página hay algo que está fecundo fíjate las leyes de la genética dicen que no hay otra ley explicativa mejor de la vida que la ley de la casualidad ¿por qué? porque por casualidad un óvulo es fecundado por ese esperma y no por el de al lado es decir la casualidad y el mundo ovular es totalmente sacerdotal se arma un puente entre ambos fíjate que todo lo que en tu vida finalmente fecundó empezó por una casualidad un día te cruzaste la mirada con tal en el colegio te sentaron al lado de tal y fue tu gran amiga ibas por la calle y justo se te cayó algo y te lo levantó tal surgió una pareja que quiero que se entiendan las cosas más importantes de nuestra vida son las que fecundó un esperma llamado casualidad a un óvulo llamado mundo interior que ahora florece explotando explosivamente por su energía la casualidad del mundo entramado te va a meter en un universo al mismo tiempo interior y exterior porque es genial por eso esto también se lo llama camino de la hechicera porque sale de la cueva y ahí está el venado que quiere cazar que quiere decir esto en cualquier esquina puede estar mi casualidad a la vuelta de cualquier esquina en cualquier situación inesperada o sea me obliga a estar en un universo despierto vibrante radiante la vida se transforma en divertida no es otro día en cualquier esquina está la casualidad esto cuanto más lo desarrollas más sensible te vuelve el camino menstrual el camino de la maga te enseña dos cosas que parecen incompatibles tendrás que ser hipersensible cualquier mujer en menstruación si la verdad estoy hipersensible no 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 hipersensible pero imperturbable hay que lograrlo tengo que tener una sensibilidad extrema para pescar lo que está ocurriendo como señalizado pero no perturbarme de eso paciente seguir dirigiéndome porque estamos hablando de sacerdotisa quien aprende a entramar aprende una de las cuestiones más secretas tanto que no hay nombre en occidente que lo nombre gu guay esto es un paso fundamental al que tienes derecho cuando has atraído la casualidad por favor que se entienda la casualidad puede ser cualquiera ¿sabes lo que va a ocurrir por casualidad? se te van a detonar en el periodo volar por eso se vuelve muy magnética la mujer muy muy psíquica como se dice un sueño que te trajo ¡uy claro! acá está la respuesta que yo buscaba a través de un sueño una escena rara y al día siguiente yo lo soñé acá está en algún lugar de acá está la casualidad es extraordinario entramar la casualidad de adentro o de afuera te viene el dato telepático te encuentras con no precisas hacer estupideces de ponerte a desarrollar telepatía yo estudié a todos los iniciados de la humanidad ninguno hizo ejercicios de telepatía o de televidencia pero cuando la necesitó la tuvo ahí ¿por qué? por casualidad esto es lo que tú aprendes nunca Cristo se puso a desarrollar telepatía pero cuando necesitó la respuesta la tuvo exacta ok cuando tú trajiste del mundo externo cotidiano lo que quieres porque lo entramaste con tus redes sutiles ahora tienes que aprender a vértelas con eso para eso hay un camino que ahora tienes que detener la acción se llama good way no acción aprendes a accionar las fuerzas que ya están en la situación y dejas de accionarlas con tu fuerza con este camino por ejemplo es con lo que Gandhi liberó la India esto lo enseña esta enseñanza en el Bhagavad Gita está enseñado a punto tal que Gandhi lo aprendió y con eso liberó la India good way que es ahora es el momento se traduce mal como no acción no acción significa en realidad acción total ahora voy a usar las fuerzas que parece que se me oponen y las voy a usar a favor mío fíjate lo que hacía Cristo las fuerzas que parece que se le oponían los romanos fueron finalmente los que lo glorificaron porque si no lo hubieran crucificado Cristo era lo digo con todo respeto yo enseñé la historia oculta de Cristo la enseñanza oculta de Cristo pre cruz y por cruz sé muy bien de lo que hablo Cristo era un lo digo con todo respeto milagrero más de la época sin lo que pasaba en la cruz Cristo era uno más la cruz quien era la fuerza externa que lo frenaba los romanos fueron los que lo glorificaron de sus discípulos quien fue el que le permitió contactarse con los romanos el que parecía que más lo frenaba Judas Gugwey significa aprender a usar poniendo las fuerzas del otro a tu favor artes marciales si quieres por eso es que yo enseñé artes marciales el golpe que me tira el otro es el que yo uso para desviarlo y él queda dañado para esto se aprende un camino cuádruple a su vez donde yo aprendo a las fuerzas cuando están en contra mío que tengo que hacer cuando están a favor mío para no desaprovecharlas cuando ni están en contra ni están a favor están inertes que tengo que hacer y cuando están orientadas hacia otro lado que tengo que hacer este camino es un camino que me enseña ya no uso más mi energía ahora uso la energía de la situación ves que es un sacerdote es alguien que está continuamente armando puente entre lo interno y lo externo eso por lo menos en una charla como esta tan introductoria te permite decir en el camino de la ovulación es muy importante que no te puedas tú armar el esquema mental de que algo de lo que viene de afuera es incompatible aunque parezca incompatible aprende a usarlo usa esa fuerza acciona con esa fuerza estás en el camino del guay si no frenás si no estás frenando lo que tú mismo has generado aunque no aprendas todavía a usar los cuatro elementos que recién dije que cada uno tiene una lógica y es inexorable todos los iniciados de la humanidad usaron el guay y siempre son las mismas fuerzas que decodificó esta enseñanza lo importante es que entiendas lo que te viene es compatible si has dado bien los pasos previos aunque parezca que viene lo contrario úsalo úsalo eso como parecía que Judas lo estaba traicionando y que era incompatible gracias a Judas vinieron los romanos gracias a los romanos vino la cruz y gracias a la cruz la humanidad habla de antes y después de Cristo la idea está clara si está clara esta idea podemos entender yo ahora tengo que aceptar la fecundización la fecundación con lo que venga por eso el paso siguiente es sexualización plena claro el pleno momento de ovulación es lógico hay que usar las fuerzas sexuales también las físicas cuando yo a alguien le pregunto si ha sexualizado su resultado lo que quiere lograr ni me entiende la pregunta ni me entiende la pregunta en principio yo quiero que se entienda con vías que no me pidas que ahora te las demuestre aunque si quieres te las demuestro pero me llevaría un buen rato y ya estamos abusando del tiempo pero me llevaría un muy buen rato pero lo puedo demostrar perfectamente en los escritos sagrados los escritos sagrados por igual de la historia de la humanidad piden que de una manera mirá que directa que te lo digo en el momento de la copula sexual en el momento del acto sexual inclusive en el momento del acto sexual solitario masturbatorio no discrimina no es lo mismo porque hago puente de energías o no pero en cualquier momento pon tu mente en lo que quieres lograr y mantén la relación genital deja que cuando se produce el orgasmo tu mente esté en lo que quieres lograr entiendes que exige un camino enorme ¿por qué? porque pensando en lo que quiero lograr no me tengo que distraer del momento y pensando en el momento no me tengo que distraer de lo que quiero lograr ese puente hace que la energía sexual que es la que fecundaría al óvulo físico también fecunde al óvulo mental si en el momento de la copula yo mantengo mi mente en lo que quiero lograr pero sigo con la copula hasta el momento del orgasmo hasta el momento de la eyaculación hasta el momento donde efectivamente la intensidad es tal y si hubiera ovulación y la estoy usando habría fecundación lo que hay que fecundar es el mundo interno representado en el óvulo representado en lo que viene de adentro sincronizado con lo de afuera tanto como en el óvulo por favor hasta ahí se entiende bien de los 11 pasos ya tenemos 6 decodificados señalizados los 3 del mercader los 3 de la sacerdotisa ahora vienen los 3 de la madre que no son 3 es 1 cuando los 3 pasos del mercader y los 3 pasos del sacerdote están generados se llegó al momento donde estamos en el lútero la lútea ¿qué significa momento del mago? ¿qué es lútea? si bien es cierto que tiene una etimología de amarillo porque la alquimia era un momento donde se generaba el fuego con llama amarilla lo importante es que hay que recordar que este es un momento lútea en realidad es etimología de luto claro si el óvulo no fue fecundado y es un luto es un pequeño luto donde podía haber un nacimiento hay un lútea esta etapa lúteo lútea es muy importante porque es la etapa de la maga por excelencia es el momento posterior a la ovulación y es un momento que tiene una palabra clave yo la acuñé así como la voy a poner ahora para que se pueda entender rápidamente pero este es el momento donde yo tengo que utilizar todo mi poder de ahí lo tienes revisión en los dos sentidos por eso yo prefiero ponerlo así tengo que hacer una profunda revisión es un momento interior la ovulación era exterior era hacia afuera la foliculización la mercader era desde adentro muy hacia afuera la afuera se puede pero este es un momento muy de recogimiento este era el momento por excelencia de la maga en las culturas originarias mira que interesante muchas de ellas por ejemplo antes de la nombrero es la cota y no es la única estos los árabes también cuando la mujer estaba terminando de ovular en el momento ya final puente las mandaban a un lugar especial para que con su sangre frecunden la tierra y ahí tengan que hacer una profunda revisión de qué habían logrado y qué no en este nuevo ciclo menstrual se llamaba la carpa roja se conoce en occidente roja por el color de la sangre obviamente porque de ese color quedaba teñida la tierra no importa los detalles no vienen al caso pero quiero que se entienda esto es tan serio que en las culturas iniciáticas había un momento en el que no se trata ahora de más actividad no se trata de más mover tu energía todo lo contrario es momento de meterte hacia ti ver qué lograste qué no dónde lo que tener poder saber deber no tener no poder te frenó dónde hubieron desincronizaciones dónde hubieron sincronización no me di cuenta de tal revisión pero también revisión porque se te va a super exacerbar el mundo psíquico psíquico en el sentido de la psique griega psíquico en el sentido de la magia psíquico en el sentido de psique de lo que te conecta como la mariposa con mundos psique era mariposa aletea también por qué porque me van a venir intuiciones ideas que no son necesariamente ya de conexión sino que me muestran dónde estuvo el error dónde algo apareció y no me di cuenta dónde la siguiente etapa tengo que hacer algo que me ahorredes dónde ante un miedo me frené dónde en tal situación yo sé que tenía que haber dicho tal cosa y no la dije al revés me tendría que haber callado a tiempo esa revisión incrementa tu visión te da mucha visión porque lo que estás haciendo es metes en tu mente mensaje de que ahora te estás preparando para qué para el momento clave cuál es el momento clave y el momento clave es el del sangrado nuevo cuando viene el sangrado no se fecundó el óvulo puede ser muerte de hecho la guerrera ahí puede ser la que ahora sale con la lanza y se pelea contra el mundo por los errores que vio porque tal porque tal cuestión en tal situación o puede ser la del momento sangre o sea sangre sagrado el momento de la guerrera que va a usar todo su ímpetu guerrero pero prohibido usarlo hacia afuera para eso lo que tiene que revisar son tres pasos fundamentales uno las ideas ¿desde qué idea partí? yo partí de la idea de que iba a ser imposible mientras no me convenza de que ahora cambié de lugar desde donde genero la realidad por lo tanto ahora no me puede frenar lo mismo que me frenó antes ahora estoy en un nuevo periodo de sangrado y en ese periodo yo no me permito los errores de antes combate hacia afuera justificación espera me sigo dirigiendo entiende entonces que ese periodo de sangrado ya está bajo ideas distintas la idea le tiene que dar paso a lo que decíamos que ocurría entre Krishna y Arjuna yo ahora tengo que decírmelo tengo que decir que quiero lograr el poder de orar el poder de la palabra tengo que decir que quiero lograr para aprender lo que la concha el carascol de mar traía como secreto voy a tener que aprender a escucharme porque voy a tener que aprender ¿te recuerdas? las dos florcitas que si yo le digo al taxista al auriga al cochero al universo a la fase folicular cuando se presente otra vez hacia afuera con errores de desvío el taxi va a ir hacia donde le dije no hacia donde yo pensaba que iba a ir es decir el desvío en la palabra me va a obligar a revisar la idea que esta vez sí esta vez voy a salir a buscar trabajo cuando tengo la menstruación cuando ahora empieza el periodo de voy a aprovechar mi mercader para buscar trabajo ¿para qué? para buscarlo no para encontrarlo acabo de pescar que la palabra me indica ¿ves? el secreto por el cual acá se entiende todo ¿por qué? imaginémonos una pareja donde los dos tienen invocaciones se llama invocación invoca en el mismo momento invocan cosas parecidas no hace falta decirlas en voz alta se lo puede decir mentalmente por eso entre Shiva y Lachmi estaba ahí el secreto de que había que escuchar entre ambos una misma cuestión pero acá ya estamos en una parte interior personal interior y personal yo me tengo que escuchar mis pensamientos palabra no significa ruido con la garganta significa que escuches tus ideas aunque lo hagas en silencio escucha yo le estoy diciendo a mi universo que quiero curarme ¿cómo quiero curarme? para curarme primero me voy a enfermar yo no estoy diciendo que quiero estar sana yo quiero adelgazar no quiero estar flaca si yo quiero adelgazar primero tengo que me acordar ¿qué pasa? ahí tengo que revisar las ideas la palabra me muestra la idea que tengo que revisar claro que en realidad yo creo que no lo voy a que no puedo porque mi mamá no pudo porque mi hermana ah voy a tener que entrar en un combate interior contra los condicionamientos hasta que tercer paso de no no pudimos decir tercer paso de la guerrera sagrada hasta que sienta que ya está me tengo que sentir que convencerme esto se llama emoción esto se llama momento donde lo emotriz motriz y emotriz tiene la misma raíz lo motriz se pone en marcha en lo interno porque después de esto entro en la folicular y ya empiezo a moverme afuera yo no me puedo mover afuera mientras no sienta que ya ya estoy convencida ahora sí porque con mis palabras escuché mis ideas me depuré me depuré periodo de sangrado saqué de mí lo que tenía que sacar con eso fecundé la tierra hay rituales que se hacen también si se quiere hacer pero esos rituales son no mentales y menstruación primero va a mente si además le quieres agregar los rituales bueno se aprenden eso no pasa nada pero hacer el ritual con tu mente no lo voy a lograr eso es parodia entonces emoción significa emotricidad motilidad movimiento ahí estoy en el poder mira los evangelios del mar muerto los manuscritos del mar muerto Cristo es un maestro total de estos tres primeros pasos no pongas tu mundo en acción te dice si primero no alineaste idea palabra y emoción si mi palabra va para un lado mi idea va para otro lado o sea yo digo pero yo pienso que no lo voy a lograr y mi emoción pero yo ya antes de empezar ya estoy en contra de todo no lo voy a lograr voy a tener el mundo en contra ya sé que se me van a poner en contra tengo que alinear eso es poner los tres puntos del arco comprendes alineados a la flecha que yo quiero disparar cuando la emoción me dice ahora lo estoy sintiendo ya está ya está ya está en el mundo sutil ahora empieza el periodo folicular cuando voy hacia afuera el auriga el cochero ya escuchó mis instrucciones ahora estoy en ninguno de los cuatro ahora estoy en el centro ese es el trimurti para las o la trideva ahora estoy en ese lugar que la cultura yamánica no la hindú sino la indígena nombra como lugar de mujer de poder este es el objetivo cuando se está del lado mujer en la encarnación cuando elegiste ser mujer y este es el objetivo cuando estás del lado hombre para la mujer que tienes al lado darle el lugar de mujer de poder que sincronicen las cuestiones porque ella dijimos antes te va a tener que tener paciencia jugar a que tiene dos brazos cuando está contigo para que tú tengas que hacer todo pero tú a su vez le tienes que tener paciencia en esos momentos sabiendo que si esos momentos ella los usa bien van a llegar a las cuestiones que cada uno quiera y más aún a las que quieran en común con un poder supremo que viene del lado mujer y que fue para aprender a usar estos ciclos ese es el paso 11 ¿por qué digo es el paso 11? porque hasta ese momento todo dependió de la enseñanza que te hayas llevado en cada ciclo y acá está la sorpresa lo que acabamos de recorrer son los 11 pasos de la magia que van en ese orden por eso te dije empecé por lo folicular porque es el externo el paso 1 es la idea el 2 es la palabra el 3 es la emoción esos 3 corresponden a la guerrera en ti 4 señalizar 5 examinar 6 energizar mercader en ti sacerdotisa en ti momento ovulación momento de la ovulación ahora entramos largo el óvulo fecundizarlo con casualidades fecundarlo con casualidades aprender a usar esa fuerza aunque no aunque me parezca que no es la que yo quería guguay tengo que usar esa fuerza entonces más que nunca exploto mi sexualidad también en lo genital porque sé que ahora estoy dando a luz lo que yo quiero listo llegó ese momento ahora el momento siguiente cuando habitualmente entra un decaer de las fuerzas tal vez cierta depresión no me la permito la uso para una revisión de qué hice y qué no hice para en el momento siguiente mejorar mi idea mi palabra es un ciclo eterno en el cual en 11 pasos y 4 fases se genera la realidad y mucho más importante aún se genera el camino que une la humanidad con la divinidad a través de los 11 pasos sagrados de la magia sincronizados con los 11 pasos de la menstruación como ciclo de mago como ciclo que une la mujer con la mujer de poder el humano con lo divino y la pareja con la pareja sagrada ¿qué hice cuando la da a lo inferior a lo sucio a lo demoníaco a lo maldito la sangre la menstruación todo eso como lo veíamos desde niño en viejo yo lo metí en lo más elevado lo más radiante que lo puedo meter del universo toda la menstruación todo el acto sexual todo lo que habitualmente se usa para lo más mundano para lo más ¿sabes lo que hice? sexualidad con esa palabra clave ¿cuál? ¿cómo nombramos a lo más elevado? lo nombramos como lo sublime pero sublime empieza por sub sub subterráneo subconsciente ¿qué es lo sublime? la unión de lo más bajo con lo más alto algo es sublime cuando de un pedazo de piedra alguien hace una estatua sublimó energía cuando de un problema hizo un aprendizaje sublimó ¿qué es lo sublime? lo sublime es la unión de lo que en tu mente puede aparecer como supuestamente más bajo y tú lo llevas a lo más alto más bajo que en nuestra mente como está catalogada la menstruación la sangre la mujer llevarla a lo más elevado de todo es haber hecho sexualidad sublime rigurosamente hablando gracias al camino que de todos modos es inevitable transitarlo pero yo puedo transitarlo a los tumbos y con que mi cuerpo decida sobre mí y el cuerpo de mi esposa que decida sobre los dos y el humor de ambos porque la menstruación decide sobre la mente o decidí hacer un camino mental donde la menstruación es un mensaje continuo que me da el universo y que yo le doy a mi universo para hacer lo que solo los dioses pueden hacer generar realidad propia creo que hemos tenido un verdadero camino de lo que finalmente va a ocurrir cada mes y que si lo aprovechan en la vida cada ser humano logró sincronizar el universo externo con el interno como de todos modos ocurre cuando de lo interno surge dar a luz parir un hijo una hija bueno tú parirás darás a luz tu realidad por lo tanto los pasos son los mismos que aquellos con los cuales dar a luz una vida la vida a la realidad que quieras me parece que para una charla introductoria hemos respetado al congreso al tema lo hemos ubicado y hemos visto que hay algo que también rige sobre la menstruación porque es tan sagrada como cualquier otra cuestión en el camino del sacerdote en el camino del mago del guerrero en el camino del mercader en el camino de Dios gracias José Luis impresionante estoy fascinada impresionante bien bien totalmente y creo que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que lo van a ver así que que nos están mirando acabas de hablar de una cosa que habitualmente no se habla utilidad de lo sagrado utilidad de la menstruación utilidad de todo esto has hecho la unión sublime entre algo que parece muy mundano lo útil y semejantes temas elevados esta es una señal de que lo que hemos hecho efectivamente va en la dirección que tiene por eso el agradecido soy yo y continuamos con cualquiera de estos 11 pasos cuando quieras bueno muchísimas gracias 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 y bueno a todas les digo que están viendo la ponencia de José Luis dentro de la página del evento que acá abajo tienen todos los links de acceso para tener contacto con José Luis para su escuela para lo que necesiten y bueno muchísimas gracias y cerramos congreso aparte con esta ponencia así que nada agradecido totalmente este cierre es una apertura apertura del camino sagrado en cada quien todas las semanas me dedico toda la semana a esto con todas las conexiones por el mundo por internet y lo más interesante como me decían los llamanes lo extraño José Luis es que lo que tú enseñas funciona muy de acuerdo ya lo está viendo gracias nuevamente total gracias a vos José Luis y bueno gracias a todas un beso grande gracias gracias por la atención gracias a vos Gracias.